Iniciando nuestra penúltima sesión de Bitácora Metodológica en este recorrido y encuentro con mujeres que estuvieron participando en el documental durante los años 70, 80 y bueno esta mañana estamos muy muy contentas de poder compartir con Guadalupe Ferrer y que nos comparta toda su experiencia en los ámbitos del cine y los orígenes de este momento importantísimo en los años 70, 80. María Guadalupe Ferrer Andrade fue integrante de la Cooperativa Marginal, coordinadora del Centro de Investigaciones Documentales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue directora de la Cineteca Nacional y directora de Promoción Cultural Cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE de 1991 a 1994. Fue titular de TV UNAM de 1995 a 2004 y directora general de Actividades Cinematográficas y Filmoteca de la UNAM del 2008 al 2018. Ha sido parte de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas donde ha trabajado propuestas de modificación a la ley y reglamento de cinematografía, en particular en materia de preservación fílmica, como patrimonio de la nación en conjunto con la Cineteca de la UNAM y la Cineteca Nacional. En 1994 fue condecorada como caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Francés. En 2015 la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión le otorgó el galardón la musa en reconocimiento a su labor en la restauración, preservación y difusión del acervo audiovisual mexicano. En 2021 fue designada como defensora de la audiencia de Canal 22. Es productora de La Historia de la Mirada de José Ramón Miquel Ajauregui y Olimpia de José Manuel Gravioto. Bienvenida a Guadalupe, gracias por estar con nosotras. Gracias. Gracias, gracias. Quién sabe qué se imagina la gente cuando oye las semblanzas, ¿no? O sea, yo luego digo, habría que explicar por lo menos lo de Caballero de las Artes, la Orden de Caballero de las Artes y las Letras del Gobierno Francés, para que no vayan a pensar que quién sabe qué hice con el cine francés. Lo que lo explico rápido, para que tomen dimensión del asunto, fue que ante la embestida después del Tratado de Libre Comercio y cuando se preparaba, y previa porque siempre ha estado de la cinematografía norteamericana sobre la exhibición, que en realidad ha estado presente desde que el CineCine en México, nos esforzamos mucho desde la Cineteca por hacer presente de nuevo la cinematografía francesa en particular. O sea, no era una época ya de mucha producción italiana, los franceses estaban sin perder el ritmo, y bueno, presentábamos de todos lados, pero aliados con un distribuidor de cine francés, nos propusimos que hubiera Semana de Cine Francés, que hubiera todo el tiempo presencia de Cine Francés, y eso les pareció a los franceses que ameritaba darme un reconocimiento de ese tamaño. O sea, no vayan a creer que nada más, que qué bárbara, quién sabe qué cine hizo ahí con Godard y no. Más bien fue una cosa de promoción, ciertamente. Bueno, tengo entendido que me han convocado para que les platique de mi vida y de mi obra durante 90 minutos, cosa que me pareció una barbaridad. Luego ya también me dijo Lili que no es cierto, que todos se asustan y luego no hay quien las pare. Espero que, a ver, por favor que sí me paren si eso sucede, y si no, pues que veamos cómo, si sobra tiempo, le podemos dar un uso útil. No sé, quizá valga la pena empezar en términos de mi propia vida por explicar que nací en una familia muy funcional, en el mejor sentido de la palabra, esto quiere decir muy armónica, con unos padres muy bien llevados y muy progresistas, lo que me permitió tener una vida con mucha libertad, me abría horizontes y con cosas que podrían ser paradojas, pero que fueron buen alimento, como por ejemplo, saber que en mi casa había toda una mirada muy progresista de la sociedad y de lo que debía ser, y por otro lado, que me metieran en una escuela de monjas, porque estábamos viviendo en el puerto de Veracruz y les pareció que estaba bien que yo fuera a una escuela de niñas, no lo sé, pero la verdad es que además de darme una idea de la religión y luego un interés por los planteamientos de las religiones, pues también me permitía un contraste de esto con lo que se podía discutir en mi casa sobre ellos. Entonces, bueno, esta educación, la verdad, me sirvió desde la escuela, mi casa siempre fue un lugar hasta peligroso, porque cuando yo tenía 18 años, 19, 20, yo decía, si no me hubiera tenido que ir a estudiar a la Ciudad de México, la verdad es que no me salgo de mi casa jamás, se come rico, se vive muy a gusto, se discute, ¿no? Entonces, pues esto es más o menos para explicar que en este lugar encontré yo todo el apoyo a las cosas que me parecía que era importante hacer en ese momento. Crezco en provincia, lo que también es una ventaja, porque como niño uno se puede apropiar de cosas que ya muy difícilmente suceden en las grandes ciudades, como mucha relación con la naturaleza, en mi caso el mar, la posibilidad de salir solos aún siendo más chicos, en fin. Y después me vengo a estudiar a la Ciudad de México y he de aquí que la universidad, la UNAM, es el gran parteaguas de un momento de mi vida porque es un mundo enorme, en ese momento está siendo muy incluyente, empezaban las primeras generaciones de hijos de obreros a acceder a la educación universitaria, tenía, compartía yo con compañeros de distintos estados del país, muchos norteños, muy bravos, muy interesantes, con mucha conciencia política. Yo venía del sureste y además, pues, con perspectivas muy distintas de la vida. Entonces, fue realmente un momento, ahora sí que espectacular en lo que es la historia de mi vida. En la universidad entré a Ciencias de la Comunicación, en ese momento se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva. En realidad, en muchos sentidos, me llamaba más la atención la carrera de Ciencia Política que estaba dentro de la misma facultad. Sin embargo, por alguna razón, mi madre pensó que a mí el periodismo era algo que se me daba, no sé por qué, pero bueno. Bueno, le hice caso y ya en la carrera decidí que lo que uno empieza hay que terminarlo y la llevé hasta el final. De todos modos, fue muy importante porque en ese momento la universidad, que es algo que ha perdido y que quizá debería de revalorar, tenía en la facultad, en el plan de estudios, un sistema que se conocía como el tronco común. Esto quiere decir que cuatro carreras, o digamos cinco, no me acuerdo, se encontraban reunidas, o sea, los estudiantes que estaban participando en esas aspiraciones vocacionales durante cuatro semestres estudiando materias de formación universal fundamental, como era Historia Universal, como era Historia de México, Redacción e Investigación Documental, Historia de las Ideas Políticas, y eso, pues, la verdad que era de una riqueza enorme. Estando en la universidad, absolutamente deslumbrada por todo lo que era, con gente interesantísima, atravesada por el, que era el bicentenario, el centenario de la muerte de Beethoven, lo que me llevó a hacer pósters en serigrafía con un grupo de compañeros y entrar a la sala, a lo que, a la barrocia, que hoy es el Che, bueno, desde mi época es el Che Guevara, luego le quisieron regresar el nombre, Justo Sierra, para oír cómo era la orquesta de la universidad, en un lugar con una acústica horrorosa, pero donde Eduardo Mata hacía los mejores esfuerzos por devolverle a la comunidad y a los melómanos que iban en ese momento el deleite de estar con la orquesta. O sea, era una formación multidisciplinaria en asuntos artísticos también, riquísima. Y estaba en estas cuando en 1971 aparece una convocatoria, ya había habido una el año anterior, para un concurso de cine estudiantil, vaya, en Super 8, y ahí en esa, a la respuesta a esa convocatoria se reúnen un grupo de jóvenes entonces, o todos como yo, pero entonces jóvenes, dentro de los que se encuentran gentes como Gabriel Retes, como Eduardo Zannini, Paco Taibo, que tienen un interés por el cine y que se conocen ahí y empiezan a tratar de convencer que gracias a este nuevo equipo tecnológico, que es el Super 8, que integra sonido, que es muy manejable, se pueden hacer cosas con mucho más atrevimiento de lo que en un momento determinado podría haber sido, incluso con el 16 milímetros, que de todos modos, al ser un equipo muy profesional, tenía complicaciones de diversas índoles, sobre todo económicas. Entonces, en ese lugar, en ese concurso, se encuentran y se proponen llevar a cabo la unión, entre ellos, de un grupo que plantea la posibilidad de hacer un cine con causa, digamos, hoy, en ese momento, un cine comprometido. Cuando me preguntaba Lilith que pensaba yo que podía acompañar como lectura un poco este tránsito de este grupo de personas, que éramos, yo le decía que el trabajo de Julio García Espinosa, hacíamos realmente un ensayo, es un cine imperfecto, había sido muy importante para nosotros. Es un libro escrito en el 69, yo estoy hablando del 71, había pasado un año del 68, eso no se los conté, pero hago un paréntesis muy breve, por supuesto, la universidad acompañada, o sea, mi entrada a la universidad es tan contundente en relación a cómo me introduce un mundo nuevo que cuatro meses después de entrar me encuentro yo en el movimiento del 68. Y, pues, podría ser un capítulo aparte, este, pero, pueden suponer, sí, me fascinó el contacto con el pensamiento, con la posibilidad de pensar que en realidad el mundo era distinto, con la utilidad que podría tener realmente lo que uno estaba estudiando de las teorías políticas, y mi participación en el 68 fue lo más intensa que pudo ser para una joven que se incorporó a las brigadas para todo lo que significaba participar en él. me encantó, también lo digo conocer a los jóvenes del poli y a los de Chapingo, todos eran, eran como bastante más determinantes y claros que lo que podían ser nuestros compañeros en ciencias políticas, que eran mucho más complicados y mucho más elaborados en las teorías, pero los de el poli y de Chapingo eran, aquí es un poquito blanco y negro pero era muy bueno verlos tan echados para adelante. Bueno, como les decía, este es un capítulo aparte, pero inevitablemente me lleva a relacionarme con gente que tiene un nivel de compromiso que a mí me gusta ver y que quiero compartir y este es el que me va a llevar a la cooperativa de cine marginal que se forma a partir de este concurso y con el grupo de gentes de los cuales ya mencioné a tres, pero en un momento determinado y al paso de un año y medio ya éramos más de 70. El otro día me decían que si podía dar una lista, los años sí pesan, me acuerdo de los aporos de muchísimos, de otros, me tengo que sentar con algunos de ellos y todavía promesa que voy a cumplir lo de veras para poder elaborar con más detalle esta lista. Nosotros en la cooperativa asumimos, como les decía, estas ideas de Julio García Espinosa, que siendo escritos en el 69, uno podría considerar que hoy tienen enorme vigencia. Él descubre, él es un cineasta cubano, tiene 10 años de haber llevado a cabo la revolución en Cuba, están haciendo un cine notable con películas como Memorias del Subdesarrollo, Lucía, que realmente voltea al mundo a verlos y él empieza a preguntarse qué estamos haciendo, o sea, ahora estamos haciendo un cine que les encanta a los europeos, que tiene que ver con que estamos cuidando la estética, está bien el planteamiento del contenido, pero en realidad lo que está pasando es otra cosa, nosotros hicimos una revolución y lo que tenemos que plantearnos es que el cine debe dejar de ser elitista y está, ya ni tan siquiera es una cosa que uno pudiera frenar porque la tecnología está a punto de ofrecer esa oportunidad, ¿no? Se democratiza y entonces el que es un espectador se puede convertir en un creador. Esta premisa nos parece fascinante porque nosotros precisamente estamos por el intento de comprobar efectivamente que toda esta nueva tecnología permitía mayor movilidad, mayor acceso y luego hace unas aseveraciones interesantes sobre la idea del cine imperfecto. Sigue con la, no sé ustedes si lo conocen el texto, pero hoy es muy vigente, yo creo que es muy vigente sobre esta idea de la estética y dice bueno, tenemos que dejar, sí, un cine de denuncia está bien, pero un cine de denuncia de los que sufren no es tan, no es el cine revolucionario, el cine revolucionario es el cine que refleja a los que luchan, ¿no? Y, bueno, no quiere decir que los que luchen no sufren, deben sufrir horrendo, pero la voluntad de luchar es una, una idea fundamental para pensar en la posibilidad de que el cine tenga que ver con nuevas propuestas y con un cambio diferente, ¿no? Yo me acuerdo mucho del maestro Alfredo Yoscovich que decía, en la época que trabajé en el cine, que decía que a los europeos les encantaba el cine latinoamericano porque les encantaba ver nuestro miserabilismo, que entre más miserables nos planteábamos y nos poníamos en pantalla, más nos festejaban y un poco, sí tenía razón porque si uno revisa en muchos casos las premiaciones o las películas a las que ellos les dan un reconocimiento muy particular, efectivamente tienen que ver más con nuestros actos de depresión como si no pudiéramos salir de ese mundo que con un mundo que plantea todo el anhelo de conquistar nuevas formas mucho más igualitarias para todos. Entonces, bueno, vamos a retratar, o sea, nos gusta, nos inspira, tenemos, nos hemos planteado la posibilidad del acceso a la tecnología, hay que dejar aquí planteado que básicamente en ese momento mínimo éramos clase media todos, ¿no? Había algunos chicos con más posibilidades de clase media alta porque, por ejemplo, bueno, estaba Gabriel Rétez que era hijo de Ignacio Rétez y que tenía una enorme trayectoria en la vida del teatro, que tenía muchas posibilidades, el propio Taibo, que su padre era un reconocido escritor ya en ese momento y director de medios, entonces, este, vamos, por citar a dos figuras, pero básicamente éramos gente de la clase media que decía, bueno, podemos sacar algo, juntar un poco de dinero y comprarnos los equipos de Super 8 que necesitamos. En ese momento yo ya había entrado a trabajar dentro de la universidad, yo trabajé desde que llegué a la Ciudad de México, mi primer trabajo aquí fue en la Asociación Hipotecaria Mexicana contando boletitos y después, afortunadamente, pasé a trabajar en la Facultad de Ciencias Políticas, estuve un ratito con los padres del CUC, este, funcionando ahí un poco como recepcionista, los estudiantes que llegaban y todo, pero, este, después ya entré a trabajar en la facultad, entonces, por ejemplo, yo era de las que podía apartar porque tenía un salario, pero otros realmente tenían forma de, de hacerse de algo, de recursos para el equipo. Y con la otra pues teníamos la línea, ¿a quién vamos a buscar? Pues vamos a buscar a los que luchan, ¿no? A los que luchan por cambiar las cosas y en ese momento estaba muy acompañado el tema de cuál es el papel de la clase obrera en el cambio transformador social. ¿Quién, como estaba dentro de toda esta teoría del marxismo es el sujeto de la historia? Sin lugar a dudas, desde esa perspectiva era la clase obrera. Entonces, la clase obrera se organiza, la clase obrera lucha, vamos, vamos a buscar a la clase obrera, vamos a decirles que de qué le servimos, que podemos ser un brazo, digamos, que las cámaras pueden ser nuestras armas y que nos pueden servir para llevar esa información y ahí sí ese testimonio que estaba, por ejemplo, implicado en un cine imperfecto a otros para que vean lo que está sucediendo, a otros como ellos. Y efectivamente empezamos a hacer un trabajo que terminaría por ser un trabajo militante y que al final de los años nos sacaría del cine y nos dedicaría a trabajar con los obreros en sus huelgas. Pero al inicio era, te bajas, ves una huelga, te van a ver como que raro que quieres, pero no importa, insistes y les dices que si quieren ver cine y luego les llevas unas películas. Que ahí es interesante imaginarse cómo era la exhibición porque ni suponer un Betamax, nada, sino empuja el proyector de 16 milímetros o ya después el de Super 8 que era más manejable, pero el cine que llevábamos a las huelgas pues era La Sal de la Tierra, La Hora de los Hornos, o sea, películas que estaban hechas de manera industrial pero que tenían mucho sentido para poder iniciar una conversación con los trabajadores sobre su situación. recorrimos muchísimas fábricas desde fábricas de canicas, escobas y veladoras hasta lo que, o sea, que era la pequeña industria hasta al final del tiempo terminamos con Spicer que era una fábrica de piezas automotrices muy, muy, este, ya de para nosotros gran calado. en ese ínterim nos pusimos al servicio probablemente de la parte más influyente e importante del país junto con los petroleros que fueron los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad con el sindicato de Galván que en ese momento se desprendía un poco de lo que se concebía como el charrismo sindical que para nosotros era clarísimo que era el enemigo principal de la clase obrera, el planteamiento fundamental que teníamos era democracia directa, un poco lo que hoy podemos, no un poco, lo que hoy podemos ver en la ley de 1972, 73, para nosotros era la demanda principal que era democracia sindical, saquen a los sindicatos blancos, saquen a los charros, elijan a sus dirigentes y tomen por su cuenta el contrato colectivo, o sea, evidentemente no estábamos planteando una revolución, pero estábamos planteando una toma de conciencia del papel del trabajador en la transformación de la sociedad, así lo pensábamos nosotros, ¿no? Entonces, les parece bien a los electricistas, al SUTERM, nos suman a su causa y viajamos por todo el país recopilando imágenes del movimiento, si hacían marchas, si hacían asambleas, si hacían mítines y esto era lo que había, entonces lo que teníamos era una especie de pequeños noticieros, los comunicados, les llamamos y filmábamos algo en Torreón y con ese material íbamos a Yucatán para decirles están en Torreón, lo están haciendo, sí se puede, sí hay que pelear contra el charrismo y este en Yucatán decían, sí cierto, ahí están lo de Torreón, sí se ven, a este compañero lo conocí porque un día lo que fuera y empezamos a sentir que le daba coherencia a la a la organización más allá de lo que podía ser el propio sindicato, como lo han hecho siempre, este, a la idea de que pues estaba luchando en todas partes por esto que era la democracia sindical, la cooperativa además de eso le puso música a sus películas, las hacía o de vez en cuando por ejemplo para su ficción más lograda que se llamó Panaderos agarraba una canción de Pedro Infante y se la ponía y no sé exactamente cómo se llama pero es esa que dice yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo entonces este está acompañaba a la película de ficción que se llamó Panaderos les decía pero que en realidad recreaba una huelga el guión estaba escrito estaba cuidado por una compañera como Paloma Sainz pero este estaba era la historia de ellos ellos la contaban ellos la actuaban ellos escogieron la canción de Pedro Infante este pero para todo lo demás pues hacíamos nuestros propios corridos para ilustrar los comunicados en algún tiempo intentamos animación con Elvia de Angelis una connotada poeta mexicana y este y bueno ahí y con las propias películas que se habían presentado en el concurso aquel en aquella convocatoria estuvimos haciendo pues todo el trabajo que en ese momento pensamos que podía ser útil de digamos concientización nos organizábamos como les digo por células perdón este íbamos a las huelgas tratábamos de que nos recibieran y al final después de ver varias películas decían bueno está muy bien ok ahora que hacemos dices que hacemos volantes pues órale vamos a hacer volantes y entonces pues uno empezó a dejar de hacer películas y terminó haciendo volantes y acompañando a los trabajadores a repartirlos y acompañándolos a sus mítines y a sus juntas de conciliación y relacionándolos con abogados conocimos abogados muy interesantes en ese momento hoy destaca uno pero en aquel en aquella época era un muy muy joven abogado del Frente Auténtico del Trabajo Arturo Alcalde que es padre hoy de la Secretaria de Gobernación y donde uno reconoce algunas líneas de lo que fue la lucha que nosotros dimos porque había una premisa en esta organización de la cooperativa de cine marginal y era caben todos o sea entonces de pronto había gente que era maoísta otra era anarquista otra era trotskista otro era leninista otros eran del partido comunista entonces pues esto también era muy enriquecedor y ya podrán imaginarse las reuniones las juntas de discusión eran intensas largas pero al final privaba la idea de que cualquier cosa tenía que ponerse o sea tenía que plantearse para el servicio de lo que estábamos haciendo por ejemplo jamás en la vida se planteó la idea de la clandestinidad nunca porque en ese momento y sobre todo hay que reconocerle bastante actitud dirigente de Taibo pues la idea era los primeros en ser infiltrados son los grupos clandestinos aquí que venga a espiar quien quiera porque va a encontrar básicamente una lucha por la democracia sindical entonces además de reunirnos con distintos despachos de abogados muy decentes con grupos de trabajadores con distintos sindicatos como los soldadores que eran espectaculares los venían a buscar de Suecia de un montonal de lado para hacer trabajos marinos de soldadura también hay uno descubre un mundo increíble ¿no? esos los electricistas son pues hay que verlos hoy mismo actuando levantando postes como pueden poniendo la luz en lugares aparentemente inalcanzables pues fue una etapa muy importante abandonamos el cine entonces hasta ahí la época de la cooperativa de cine marginal en términos de cine siguió como grupo político un rato más o menos 74 75 en que se disolvió después yo sigo trabajando en la universidad ya tenía dos años de haber empezado a dar clases y también empiezo a tener acceso a formatos que me permiten superar aunque ya ya usaba yo los equipos de la facultad de ciencias políticas los proyectores de dieciséis milímetros el auditorio para poder pasar películas que me importaban porque empiezo a dar clase en historia política económica y social eran uno dos y tres o sea tenía tres momentos este ya había yo sido ayudante de investigación de un extraordinario persona extraordinaria persona Juan Brom empiezo a descubrir que los formatos que se acercan ya ahora sí el Betamax y todo este tipo de películas este tipo de formatos perdón me permiten hacer un uso muchísimo más frecuente del cine para las clases o sea el cine para las clases de historia es el enorme aliado yo sé que ustedes están trabajando mucho la perspectiva del arte el cine el video pero yo para mí siempre fue más allá del disfrute que me da y la forma en la que me conmueve como cinéfilo para mí siempre fue una herramienta precisamente para hacer lo mismo para conmover entonces en mis clases era el gran gran aliado para primero encandilar a los estudiantes para que pensaran que la historia podía ser súper entretenida y atractiva y les sorprendería a ustedes pero muchísimos estudiantes no les interesa nada estudiar historia les parece aburridísimo y sin sentido en la facultad de ciencias políticas o sea esto puede pasar entonces uno utilizaba las películas y siempre no sé por ejemplo estábamos viendo sin novedad en el frente vimos la película leímos la novela hablamos de la adaptación hablamos de que y lo hablábamos siempre de que había que tener un distanciamiento un poco con esta concepción de brechtiana de que el espectador tiene que saber que lo que está sucediendo en pantalla está permeado por la subjetividad del creador con todo esto de todos modos uno podía agarrar y decirles bueno pues es tremendo lo que estamos viendo la guerra es lo peor que puede existir las trincheras eran un espanto estamos hablando de la primera guerra mundial pues bueno ahora imagínense que eran exactamente iguales que ustedes tenían 18 años tenían 19 años y estaban viviendo eso y ustedes están sentados aquí o sea están sentados aquí a distancia interpretando pensando que pues está muy lejos y no va a pasar la verdad es que no sabemos ¿no? y bueno afortunadamente no nos han pasado los holocaustos y las cosas espantosas que ha vivido el mundo pero siguen pasando hoy uno no no puede realmente meterse a fondo en el tema de Gaza porque porque uno piensa ¿qué hago conmigo? o sea frente a un genocidio de esa magnitud ¿no? entonces pero era muy importante que los estudiantes sintieran que estaban involucrados y que era un todo ¿no? que tenían que ser parte de un todo bueno entonces el cine fue un gran aliado por supuesto con siendo una clase de historia este de desarrollo económico político y social pues estaba muy mezclado precisamente con una serie de temas tocados por el cine político la batalla de Argel es extraordinaria pero tiempos modernos de Chaplin era una película fantástica para que los muchachos entendieran la crisis para que entendieran el sistema las formas de trabajo en fin entonces bueno ahí el uso del cine como es una una herramienta riquísima para lograr como ver a los estudiantes y hacerlos que se interesaran por entender la historia y por entender cada cosa y su contexto eso me parecía que era fundamental después en esta todo este periodo como profesora que dirigía el centro de investigaciones documentales y que me organizó bastante la cabeza porque hacer un tesauro para poder crear campos para poder acumular correctamente la información que se tenía pasé a la Cineteca Nacional en la Cineteca o sea tengo como dos como otros momentos por ejemplo asesoré un programa de como se llama de publicaciones de de población del centro de población además estuve un rato también en una cosa de capacitación para minería que también es otro mundo fascinante porque es que los ingenieros son muy articulados o sea tas 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 entonces mientras uno tiene muchas telarañas ellos van resolviendo bien las cosas entonces volvió a ser muy interesante trabajar con ingenieros y luego pues según si ustedes piensan a mí me encantan las piedras entonces todo lo que fue la minería cielo abierto de cantera con todos los horrores que produce pero con todo lo que es el contacto con el material pues fue fue muy interesante pero esto es como un tránsito porque en ese momento estamos hablando en 1991 me preguntan si me interesaría dirigir la Cineteca Nacional a mí me me sorprende muchísimo la invitación a pues a que me entrevisten porque hay otras personas ¿no? entonces el que en ese momento dirigía la dirección de radio televisión y cinematografía era un profesor de economía de alguna manera lo había yo medio conocido en la facultad y este llego me hace una entrevista tengo que confesar que me alborotó tanto la idea de la Cineteca Nacional que se me olvidó que era la Secretaría de Gobernación y que en realidad más que la Cineteca Nacional era la Dirección General de Cinematografía pero bueno muy bien uno se autoconvence y dice vamos desde adentro se pueden cambiar las cosas es momento porque aquí pues para que se muevan estas estructuras va a estar muy difícil la Dirección General de Cinematografía fue alucinante también es el lugar en donde se ven las películas se dice qué clasificación tienen si tienen las condiciones para y cumplen con la legislación para ser exhibidas en México estoy hablando de 1991 era la ley de cinematografía que se había aprobado en el 49 le toca a esta dirección precisamente aplicar la ley en materia de supervisión de atender que no se violen reglamentos de otras leyes que no lleguen las producciones y acaben con los lugares si se van a Teotihuacán que cumplan con las normas que les pone el INA que no suban las cámaras y las claven donde se les pegue la gana que no empiecen a pensar que pueden mover las piedras de nada o sea ese tipo de cuidados tocaba también a la dirección atender que no se explotara el trabajo infantil en términos de que se cumplían los reglamentos de la ANDA o sea era un lugar que recibía pues también todas las quejas sobre lo que podía estar siendo incorrecto en el uso de la cinematografía venían venían extranjeras y traían trailers o que traían traían animales tenían que pasar por el fito o sea por los análisis o no podían traerlos había lugares en donde no se podía filmar como el metro porque lo consideraban zona de seguridad en ese momento en fin era un lugar en donde había que regular también cuánto tiempo se exhibía en pantalla cuánto tiempo este estaba todavía el cine tenía mucha influencia todavía en las empresas cinematográficas estaba Cotza que tenía un montonal de cines y que en ese momento se manejaba que el precio del boleto del cine era cuatro pesos porque el cine no era un espectáculo que no podía ser un espectáculo elitista que tenía que ser de la canasta básica entonces era cuatro pesos lo que tenía que costar entonces se cuidaban todas estas cosas todo el tiempo estaba lloviendo con productores con distribuidores los norteamericanos querían doblar todas las películas al español la ley no lo permitía y además qué bueno porque ya el general Ásaro Cárdenas en un momento les había dicho a estos mismos es que se han comportado desde el día que pusieron un pie en México igualito ya les había dicho Cárdenas que no porque era importantísimo que el pueblo de México reconociera que estaba viendo otra cultura en pantalla que tenía otra lengua y entonces decían sí pero pues es que el pueblo de México no sabe leer entonces para qué vamos a subtitular subtitulen eso va a ser un incentivo para que aprendan a leer entonces la defensa por ejemplo contra el doblaje fue larguísima hasta la fecha aunque hay toda una industria que vive del doblaje pues tiene que ver también con una postura de soberanía ¿no? si aquí tenemos un menjurje en la cabeza porque pensamos que lo mismo los japoneses o los norteamericanos o los este alemanes están haciendo cosas hablando nuestro idioma podemos pensar que de alguna manera están integrados en una forma de ser en una forma de identidad y la verdad es que no se nos debería de olvidar todavía todavía que la lengua nos provee de una identidad muy importante ¿no? entonces este era uno de los temas entonces teníamos que ver con los distribuidores norteamericanos todo el tiempo con eso con los distribuidores norteamericanos que tenían mucha razón porque pedían que se respetara por favor lo que decía en la ley que si ellos ingresaban a una película la película se clasificara se viera que era A, B, C, D y se les devolviera en un lapso de 72 horas y la verdad es que no las gastamos en serio llegaban las películas las paseaban por todos lados por los sindicatos por oficinas de gobierno se las devolvían hechas un poquito medio trizas y este y bueno eso había que respetarlo y de eso sí me puedo jaclar de que hicimos que se respetaran todos esos procedimientos de ley en la parte de dirección de cinematografía me tocó la discusión del cambio de ley que se va a dar en el 92 en donde de lo único que me puedo enorgullecer porque al final hicieron lo que quisieron cumplieron la ley del 49 en 12 artículos no hay que perder de vista que es el periodo de Salinas de Gortari que la intención era desregular todo entregaron COTSA o sea entregaron realmente todo este dejaron 12 artículos y lo único que defendimos entre Ignacio Durán que era director del INCINE en ese momento y yo que era directora de cinematografía fue el tema del doblaje a toda costa ¿no? después afortunadamente esa ley tuvo que ser modificada bien modificada en lo que fue toda la lucha que dio María Rojo como diputada en su momento pero bueno entonces me toca ese cambio todas las discusiones de toda la industria también la industria tiene lo suyo este pues con todos sus intereses era muy curioso porque la ley preveía que no se hicieran monopolios y lo mismo un señor tenía una cadena de cines pero tenía una distribuidora pero tenía una productora entonces tenía la cadena completita desde la producción hasta la exhibición y eso mal que bien era un monopolio fue muy interesante verlos llegar con sus argumentos de productores ¿no? diciendo que los distribuidores y los exhibidores eran horrorosos y luego al mismo individuo llegar como distribuido es decir que porque los productores querían esas cantidades como derechos y luego vi peleándose con los distribuidores porque les cobraban era fascinante fue un doctorado ¿no? y la parte de la clasificación fue enorme a mí me en ese momento me tocó ya que se quitara completamente la censura la ley del 49 por ejemplo advertía que no se permitiría la exhibición de películas que ofendieran a países a ningún país pero mucho menos a países amigos ¿no? entonces un caso llegó una película norteamericana que trataba de que los colombianos le suplicaban al gobierno de los Estados Unidos que los intervinieran casi de rodillas con Conchita Lonzo muy en su momento muy famosa cantante este y claro tú agarras y dices pues esto pero ¿cómo creen? ¿pero qué se creen estos? o sea ¿cómo es posible? no pasa después a la nueva ley pues se cayó muchísimo todo este tema se desaparecieron todos esos artículos yo creo que era correcto ¿no? este porque no es un poco de pues que la gente se arme sus propios criterios claro que sí por supuesto pero sí hay que dar más elementos no deja de ser impactante una pantalla de 8 por 10 viendo a un pueblo entero pidiéndole a los gringos que los invadan me parecía pero bueno más allá de eso del tema de la censura fue tremendo porque digo tremendo porque fue un periodo muy interesante se permite todo todo ¿no? entonces nada más queda clasificado por ABSD entonces era muy divertido porque por ejemplo estaba en la cama con Madonna y entonces llegaba el grupo de las señoras de la no sé qué de la moral ¿no? entonces llegaban y me decían que cómo era posible que se estuviera exhibiendo esa película que había que impedir que se exhibiera porque su hija había entrado a verla y afortunadamente estaba tan bien educada que se había salido entonces yo le decía señora ¿cuántos años tiene su hija? tiene 24 años bueno entonces en la parte esta de las de las clasificaciones sobre sobre esto sobre todo sobre la parte del sexo ¿no? este que se liberó muchísimo también fue una época muy interesante empezó a pasar una cantidad de cine que no estaba hasta ese momento autorizado jamás por ejemplo el cine homosexual en ese momento ¿no? de la diversidad sexual no claro que no y entonces uno empieza a descubrir que había películas desde antes ¿no? que trataban el tema es interesante bueno esto solo para contarles que de pronto la dirección de cinematografía pues era fantástico era un mundo muy interesante y estaba acompañada por la parte más bonita que era la Cineteca Nacional ¿por qué más bonita? porque había una misión muy clara que era proteger el cine sobre todo el cine nacional y proveer al público de la Cineteca de también lo mejor que pudiera ver o lo más organizado que pudiera ver el cine ¿no? darle sentido a las exhibiciones yo me acuerdo que una vez los críticos que son fantásticos ¿no? así estaban muy enojados porque había yo programado un ciclo de ¿cómo se llama? de la India de la India María estaban tribundos la Cineteca estaba llena llena porque un montonal de padres jóvenes habían crecido con la India María entonces llevaban a sus hijos a ver ¿no? y entonces bueno los críticos pensaban que uno le quitaba este glamour ¿no? solo para los iniciados de ver cine ver maravilloso pero este y decías pues no claro que no este cine lo tienen que ver lo tienen que conocer y lo tienen que analizar ¿no? entonces y uno de pronto empieza si es que es una mujer que denota a los indígenas que en general si ustedes revisan las películas de la India María van a ver que quien se burla de todos los blancos es ella ¿no? siempre se está burlando y siempre gana además entonces digo vamos viendo qué es pero bueno por ejemplo esas cosas o que de pronto la parte de la que si estoy orgullosa porque se pudo hacer que fue construir las nuevas bóvedas de la Cineteca hoy son bóvedas del 94 o del 93 pero entonces eran las nuevas bóvedas de la Cineteca no había dinero entonces hicimos un acuerdo con los distribuidores de cine norteamericano que ya estaban más o menos menos molestos porque ya se les devolvían sus películas como tenía que ser y todo bien cumplido entonces nos prestaron pues los bloodbusters como dicen los super éxitos de las temporadas desde Parque Jurásico Batman ¿no? entonces los pasábamos los domingos todo el día en todas las salas y se llenaba la Cineteca y pudimos tener dinero para hacer las bóvedas entonces pero claro ¿no? los críticos ¿cómo es posible? está destruyendo a la Cineteca le ha quitado todo el perfil no señor les he dado bóvedas y tienen a partir de que sale la Premiere todos los ciclos más importantes que quieren el nuevo cine latinoamericano ahí está el ciclo brasileño aquí tenemos ahora estos nuevos que se llaman Dogma vengan a verlos porque son una nueva forma de concebir el cine todo todo pasada ¿no? entonces bueno eso estuvo estuvo bien la Cineteca es un lugar maravilloso la gente la quiere tiene muchos aliados en un momento muy difícil económicamente para la Cineteca yo siempre encontré apoyo en el director de Bellas Artes que nos ayudaba con las invitaciones a poner su logo y apoyarnos o en cine en fin ¿no? es un lugar fantástico pero hubo el momento en el que en el que estuvo bien que me fuera este no me gustaba ya como como estaba o sea RTC influía el la Cineteca se tiene su propio fideicomiso y yo pensaba que el dinero del fideicomiso tenía que ser utilizado para bienes de la Cineteca y era utilizado para necesidades de la dirección de RTC entonces estaba bien irse y coincidió con que me preguntó Iván Trujillo que en ese momento era director de la Filmoteca de la UNAM con quien yo a quien yo había conocido como directora de la Cineteca Nacional porque estábamos juntos en la Federación Internacional de Archivos Fílmicos entonces ahí habíamos caminado un buen trecho de colaboración entre ambas instituciones yo venía de la universidad o sea me parecía la Filmoteca fantástico poder colaborar con ella entonces en todo en todo ese periodo Iván Trujillo me dijo que la dirección de cinematografía de TV UNAM estaba se iba a quedar vacante estaba Fátima Fernández antes ¿no? y yo conocía a Rosa Marta Fernández desde antes porque había la conocí desde la cooperativa de cine marginal ella había sido miembro desde el principio y después me la encontré en la Cineteca ella como directora de TV UNAM hicimos algunas cosas yo sabía que había una producción muy importante en TV UNAM que si bien no tenían ningún canal la habían convertido o sea la habían convertido en una productora con materiales muy interesantes y bueno fui me entrevisté con en ese momento con el coordinador de difusión cultural que era Gonzalo Celorio espléndido personaje un gran coordinador o sea coordinador en el sentido de coordino las direcciones que tengo no no hago que mi coordinación se luzca sino hago que trabajemos todos en conjunto un gran coordinador este y después de la entrevista me avisa que si me quiero quedar en TV UNAM me quedo en TV UNAM estuve en TV UNAM nueve años con los beneficios de todo este trabajo de producción que había dejado Rosa Marta y su equipo que venían desde Cupra juntos y que habían tenían mucha idea y mucha iniciativa y con después también heredando un orden que le había dado Fátima a la estructura ¿no? entonces bueno esto de llegar a instituciones en donde hay escalones bien puestos pues permiten que uno siga piense que puede seguir construyendo la escalera en estos nueve años ¿qué pasó en TV UNAM? bueno lo primero que pasó es que lo que había que hacer era modernizarlo como se fuera pudiendo el equipo era muy muy importante empezaban a aparecer nuevas formas de postproducción estábamos entrando al mundo digital la televisión iba a cambiar y lo que todo el mundo decía hay el salto de lo analógico a lo digital ¿no? que se iba a dar en el 2010 que en realidad que no que luego en el 15 pero bueno había que preparar a TV UNAM para ese proceso lo más que se pudiera y también había que pensar realmente cuál debía ser el perfil de TV UNAM en un momento en el que aunque estábamos luchando por tener una frecuencia para poder transmitir ¿no? este y que había una enorme oposición de telecomunicaciones para que lo hiciéramos en ese momento eran capaces en telecomunicaciones de decir pues no ni el Congreso tiene por qué tener un canal de televisión si oigan son los representantes de la nación estaría súper importante que la gente pudiera ver qué están discutiendo ¿no? y este pero bueno no había una cerrazón muy fuerte se acababa de vender TV Azteca bueno no se acababa se había vendido TV Azteca a particulares total que entonces uno se pregunta qué hay que hacer y yo sí me plantea que TV UNAM tenía que además de tratar de ser una productora lo más profesional posible dentro de sus posibilidades que ser una zona de formación para futuros profesionales en televisión entonces lo que logramos hacer fue comprar un equipo de transmisión digital y obtener un permiso que nos dejaba transmitir cinco kilómetros a la redonda más o menos y creo que llegábamos al World Trade Center para hacer pruebas experimentales y el argumento fundamental que teníamos en ese momento es Facultad de Ingeniería manda a los estudiantes que quieran hacer investigación con esto porque se van a tener que enfrentar a este mundo y efectivamente con un buen equipo de ingenieros que todavía tiene hoy TV UNAM que me da muchísimo gusto encontrármelos al ingeniero Díaz empezaron a llegar muchachos de la Facultad de Ingeniería y por lo menos que yo tenga conciencia si no es que fueron más salieron siete tesis para sobre las posibilidades de la transmisión digital luego que pues abramos un programa de becarios porque igual siempre como en todos lados escasez para contratar personas y todo bueno y qué queremos hacer pues empezar a meter la animación en serio lo más que se pueda pues hagamos un programa de becarios para que vengan aquí los chavos y empecemos a ver cómo adquirimos equipos y todo y hacemos empezamos a experimentar por el lado de la animación fantástico se sorprenderían ustedes de dónde eran los que mejor animaban y llegaron y buenísimos de la facultad de contaduría yo decía por qué por qué pero qué bueno no y entonces nos dimos cuenta que el programa de becarios podía ser una un camino para la formación de los futuros profesionales que podían ir a otros lados o también incorporarse según se iba haciendo una renovación en TVNAM de personal se formó un taller que se llamaba TEMA taller de experimentación audiovisual de medios audiovisuales que fue así aquí sí vengan después de hacerles entrevistas a una bola de chicos y todo eso vamos a atrevernos a hacer producciones pues de lo que se nos ocurra que podamos plantear como producciones universitarias con talento universitario bueno artes plásticas o sea empezaron a llegar muchachos muy interesantes entonces el programa de becarios yo creo que fue que fue muy bueno la el camino para para la búsqueda de una frecuencia o sea la insistencia que después se consolidó y hoy creo que hoy o la semana pasada estrenaron ya una nueva frecuencia de televisión abierta con gran alcance ¿no? que este me da un gusto enorme bueno pues eso era importante otra cosa que que de las el percibir vea el preocuparnos por el cambio tecnológico y ocuparnos como dicen este de eso y por ejemplo el diseño de algunas series que a mí personalmente me parecían importantes como México Puerto de Llegada que se trataba de hablar sobre inmigrantes exilios y viajeros entonces ahí se hicieron cosas pues a mí me parecían importantes y tan importantes que ahora que estoy en el canal 22 pedí que me prestaran uno que se llama Allende el sueño chilenos en México que entrevista a los inmigrantes chilenos a los exiliados chilenos del golpe y que hace una reconstrucción de contexto muy interesante que yo lo pude poner pues estamos hablando de 30 años después ¿no? entonces este pero se hicieron japoneses alemanes se sorprenderían de lo que hay en México la comunidad judía digo la cantidad de de riqueza libaneses italianos tratamos de abarcar la mayor cantidad de de comunidades posibles pero hicimos por ejemplo una serie que yo ya no pude terminar pero finalmente se terminó bien que era Trotsky en México que era muy interesante porque y se hizo en tres capítulos abordaba sobre todo la parte de un juicio que se le hizo a Trotsky ustedes sabrán que Stalin lo acusaba de gran traición y lo perseguía y por eso lo quería eliminar entonces cuando Trotsky se viene a refugiar a México los trotskistas y los comunistas comunistas norteamericanos pero trotskistas sobre todo le hacen un juicio para ver si realmente hay elementos de traición y todo por supuesto lo exoneran pero la serie da cuenta de una época muy importante de México es que cuando uno ve la historia a Cárdenas lo tenían casi crucificado porque iba a recibir a Trotsky pero lo tenía crucificado a la derecha y lo tenían crucificado los comunistas entonces es como hay o sea que es dirigir un país es muy impresionante entonces la serie da cuenta de esto y de la propia presencia de Trotsky y el impacto que tuvo aquí en México íbamos a hacer Víctor Sergi a mediano medio tiempo pero será otra de las personalidades relevantes que habían llegado a México en fin el batallón de San Patricio que al final terminaron siendo inmigrantes los que sobrevivieron y se quedaron aquí pero que es una epopeya desgraciadamente poco conocida por los mexicanos y es interesantísima porque reúne desde elementos culturales muy fuertes hasta un acto de solidaridad internacional hasta pues cosas de la condición humana muy importantes porque pues desde que bajaban de los barcos les daban un uniforme y un rifle y los metían a la guerra contra México y estos compañeros llegaban y en la guerra contra México no habían pasado de Monterrey y habían visto que aquí eran católicos como ellos porque eran irlandeses ¿no? y que eso era como muy interesante y luego pues había propuestas del gobierno mexicano de que si no peleabas con los o sea si desertabas del ejército te iban a dar tierras ¿no? no está mal o sea una serie de elementos fantásticos en una lucha heroica porque la defensa del convento de Churubusco si la conocen bien con nuestro propio general donde decía si yo tuviera balas ustedes no estarían aquí ¿no? el desorden en el ejército mexicano y todo eso pues es muy conmovedor entonces hicimos una historia no podíamos hacer historias de época porque no teníamos ni un centavo entonces ¿qué hacíamos? yo pues echando mano de cineastas ¿no? entonces Will ¿por qué no? a ti te va a encantar eres bueno para dirigir documentales de historia Pepe Will este Belarmino Fernández eres buenísimo para hacer cosas de historia y te encantan los el batallón ¿por qué no haces el guión? entonces hicimos una historia de carretera o sea es un viaje donde empieza retratando a un buque irlandés que está estacionado desde donde salieron en Estados Unidos y va bajando y va contando cómo fueron todas las batallas y una de las gestas heroicas de hacer ese programa fue que llegó Will y dijo hay que poner el himno norteamericano tocado por Jimi Hendrix cuando está entrando el ejército norteamericano al Zócalo entonces bueno Pepe o sea no vamos no inténtalo inténtalo pues bueno escribimos a la disquera a la que tenía los derechos le dijimos pues qué estábamos haciendo y mientras no encontramos apoyo de los irlandeses para hacerlo porque en ese momento Irlanda estaba en negociaciones con los norteamericanos estaba todo el pleitazo en Irlanda en el ERI y todo esto entonces no querían decir es que les decíamos es que vamos a decir que no son desertores sino que fueron héroes sí sí pero ahorita no podemos decirle al gigante nada la disquera nos autorizó y entonces sí es muy fuerte porque entonces está la guitarra de Hendrix tocando en su arreglo todo el himno y como va contándose la entrada y la puesta de la bandera gringa en el Zócalo de la ciudad entonces bueno eso hacíamos así como como series y pues bueno un poco eso es lo que les puedo decir qué pasó con TVUNAM yo creo que ya qué barbaridad sí cierto qué cosa no 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 nos falta mucho yo ahorita voy a ir rápido de TVUNAM me voy al INCINE estoy con Alfredo Yoscovich que era director y que ah bueno en TVUNAM formó un consejo que me parece que es muy importante que es un consejo de programación con distintas áreas de la universidad porque TVUNAM tenía que reflejar lo que era la universidad entonces hacíamos programas hermosísimos como ir a una expedición a albercas de agua caliente en el buque en los buques la UNAM tiene dos buques claro cuando estás en TVUNAM empiezas a ver que la UNAM es una cosa que no puedes creerlo estaciones de ciencias en un montonal de lados del país este buques en cosas de arte está metido por todos lados o sea es impresionante entonces y bueno yo de alguna manera salía ya un poquito del pleito de la de la Cineteca desgastada por este asunto de que el dinero del fideicomiso que sea para la Cineteca y este a de pronto llegar y tener una entrevista con lo Gorman o tener un TV y decías que barbaridad ¿no? si era como andar en en este mundo de privilegios que es cierto pero estaba bien bonito este y entonces me voy con con Yoskovich al Incine a esta área que es de distribución y de difusión del cine mexicano es también muy interesante porque es darme cuenta de cómo son todos los sistemas de producción de apoyo de fomento al cine está ya el FoproCine que es una gran cosa un gran programa está el Fidecine que hoy defienden tanto pero que era un verdadero desastre y desorden y en realidad producía cinco películas al año y o sea pero bueno que lo defiendan tiene una razón por la que lo defienden es porque estaba en ley ¿no? entonces había una obligación de ley de poner recursos pero en realidad el FoproCine tenía una inspiración muchísimo más rica era un apoyo a fondo perdido casi tú ponías 20% del estado te ponía 80 y de ahí salieron películas fantásticas que triunfaron en el mundo y que han sido siguen siendo maravillosas entonces entendí el proceso de producción yo no estaba metida en esa área estaba en la de exhibición este teníamos pocos recursos para la exhibición pero pudimos hacer una cosa también valiosa que fue una colección de las películas clásicas del FoproCine de todo de todo lo producido sobre todo en los 70's que fue tan importante que son pues los Casals la Hermosillo Fons aunque Fons teníamos el FoproCine el Estado tenía menos derechos sobre sus películas pero compramos le compramos a Televisa los derechos de los albañiles ese es un mundo muy intrincado este está Valé Duc Nicolás Echeverría o sea había una gran riqueza en lo que estaba ahí entonces hicimos una colección muy importante para su momento en DVDs sobre digitalizada sobre toda todo el cine que pudimos que tuvimos recursos que era 100% derechos del ircine salvo los albañiles porque no podía faltar los albañiles en esta colección porque Fons fue un clásico con esa película fue importantísimo ¿no? y este y presencia en el mundo hicimos una una retrospectiva de cine mexicano invitaron a México los ingleses este fuimos a Londres con una retrospectiva buenísima que llevaba desde el cine mudo que había rescatado la filmoteca de la UNAM hasta lo que en ese momento estaba recién producido como por ejemplo una joyita del cine nacional de que se llama El Violín que no sé si han tenido oportunidad de verla y si no véanla este y que era difícil porque es dura es polémica en ese momento sobre todo era una crítica fuerte al ejército ¿no? entonces este era difícil como si iba a exponer entonces pasó bien todo el mundo aguantó ¿verdad? y este tipo de cosas ¿no? en el IMSINE quizá tal vez de mejor memoria como decir bueno algo quedó fue esta colección digitalizada que hoy pues han formateado mejor han hecho más trabajo ¿no? de digitalización y y está ahí este y después me dicen que si no quiero dirigir la filmoteca de la UNAM que vaya yo a ver en ese momento coordinador de la profesión cultural que es Saltiel Alatriste y pues yo la verdad me encuentro ahí con Saltiel de quien también tengo la mejor opinión en cuanto a que era un hombre con mucha visión veía lejos este era arriesgado digamos que me tocó la fortuna de encontrarme con alguien que estuvo dispuesto a terminar el edificio de la filmoteca ¿no? que habían empezado a construir y se había quedado a la mitad este que estuvo dispuesto a transformar las salas de el centro cultural universitario para meter nuevos equipos nueva acústica y entonces bueno al mismo tiempo estaba construyendo el nuevo edificio de la OINAC entonces CUEC entonces bueno este en ese sentido fue muy interesante trabajar con él mientras duró yo después pasé a trabajar bueno la coordinadora fue Teresa Uriarte con quien también trabajé muy bien también entendía desde mi punto de vista lo que significa coordinar más que como les digo más que hacer que mi coordinación se luzca es que se coordinen todas las direcciones la UNAM tiene 14 direcciones o por lo menos tenía 14 direcciones de artísticas entonces en realidad lo que había que privilegiar era que todas estas direcciones trabajaran bien y cuando pudieran en conjunto lo mejor ¿no? y en la filmoteca pues ay que les digo ¿no? y ahora sí mi alma mater este el tesoro de México ahí metido tenía en un sentido mucho más orientación de lo que era la preservación de lo que tenía la propia cineteca la cineteca nacional sin lugar a dudas tiene y se ha fortalecido muchísimo el sentido de la preservación pero básicamente también está sumamente enfocada al tema de la exhibición que está bien pero de pronto me encuentro en la filmoteca la verdad una pasión por tener el pedacito el recuadro que el cuadrito que uno se encuentre en donde sea recogerlo tratar de entender de dónde proviene que era y esta misma pasión que me daban un poco las piedras de pronto si hay un mal de cine la verdad empieza uno a pues un poquito es curioso pero hacer unos festejos porque se encontró uno ay mira revueltas estaba intentando dirigir una película aquí hay la cámara de ¿cómo se llama nuestro gran fotógrafo? ahora se me fue este Figueroa no no Figueroa este ¿eh? Álvarez Bravo Álvarez Bravo y Revueltas andaban juntos y entonces de pronto uno ve y se encuentra unas tiras donde Álvarez Bravo le hace la foto a un intento de película que hace Revueltas bueno la fiesta la locura pues eso se vuelve pues es como muy especializado ¿no? pero especial porque le importa a pocas gentes pero para para esas gentes que importa uno que está en un archivo cinematográfico se vuelve fantástico ¿no? entonces igual el mismo tema este empieza la la restauración digital es una locura es fantástica la la filmoteca había hecho un gran trabajo de restauración analógico enorme había rescatado muchísimas películas de la desaparición tenía laboratorios analógicos montados una de las cosas que por ejemplo me tocó que pudimos hacer que fue traer los laboratorios de Hollywood Hollywood estaba ya vendiendo sus laboratorios analógicos entonces Albino Álvarez que en ese momento ya estaba colaborando conmigo se fue a Hollywood pudimos comprar de lo que se estaban deshaciendo donde se hicieron algunas correcciones de color de películas fantásticas y todo y traerlo a la filmoteca pero la filmoteca había hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo de restauración analógica tenía mucho reconocimiento internacional por lo mismo había logrado intercambiar muchos materiales tenía una colección de películas restauradas en Boloña de divas italianas que a su vez la filmoteca encontró materiales de las divas italianas que no tenían en Italia cosas de los 14 y todo esto las envió las regresaron pero además nos dieron otras películas muy importantes se las dieron esto es de la época de Iván la verdad entonces todo este trabajo que yo también heredo Iván Tocchi estuvo 19 años en la filmoteca lo que le dio tiempo siendo una persona dedicada y consciente de hacer un trabajo muy consistente importante sobre todo internacionalmente entonces ¿qué hacemos? yo digo lo que hay que hacer aquí de inmediato es empezar a ver cómo digitalizamos por la vía o sea la preservación y aprovechamos la tecnología empezamos a pelear por tener aparatos de restauración digital en el Interim empezamos a conectarnos con laboratorios y filmotecas del extranjero que ya la estaban haciendo la filmoteca tiene una colección de la revolución mexicana extraordinaria de los hermanos Alba por otro lado estaba la de los toscanos que después donaron a la filmoteca pero en ese momento todavía no mandamos a digitalizar a Canadá todo lo que pudimos del archivo de la revolución mexicana de los hermanos Alba cuando regresó era fantástico porque uno de pronto veía una imagen blanca blanca y de pronto empezaron a aparecer las caras a veces se me notaron unos niños sentados en la alameda central con las piernitas coladas viendo pasar no sé si algunos revolucionarios a Madero que era sorprendente no sé si les gusta la historia y les gustan los archivos y les gusta eso se empieza a convertir en una cosa como de volverlos a traer a la vida porque de pronto la primera vez que uno los ve dice híjole esos míralos en movimiento o sea todo lo que viene estampitados o en las fotos de los ¿cómo se llaman estos tan buenísimos fotógrafos que hicieron una colección fantástica de la de la revolución Alba ¿de quién es Lourdes? Hermanos Alba no los hermanos Alba ya es en movimiento son los los mayo ¿no? Ah ¿de fotografía? sí de fotografía ah los mayo claro los empiezas a ver bueno pues la foto siempre habías visto las fotos y las volvías a ver y las volvías a ver y de pronto ves esa escena de Villa y Zapata entrando ¿no? digo Villa a caballo así como con todos estos que les habían dado los uniformes con todos sus soldados los que les habían dado los uniformes los gringos para las películas que andaban haciendo por allá todos guapos así sombrados australianos así entrando pero ves a los zapatistas de calzón blanco con los rifles a pie o sea es una cosa bueno no sé a mí me pareció una cosa de una de las epopeyas de nuestra historia fundacional no hay de otra entonces es muy muy fuerte o ver al chiquitín de Madero con todo el respeto lo digo pero ver al chiquitín cuando uno se entera ya porque lo ve uno en fotos y ya luego cuando lo ve moverse y ve a los otros por este tamaño entonces ay que chiquito este recorrer y la gente salir por desde su viaje hasta acá salir la gente toda la la orilla del tren ya moviéndose sí era la locura entonces dices esto no lo puedo guardar o sea no importa ya lo salvamos ahora que hacemos entonces le digo a Will vente Pepe vamos a hacer una película y entonces Will me propone una visión y le digo no Pepe es la una no puede ser una visión personal no es una visión de autor tienes que contar la historia no lo más rígida posible de ninguna manera sino desde una perspectiva institucional o sea no es no es si yo digo que el sanguinario de tal no es fulano de tal no hizo tal pero sin calificativos sin este tratar de decir nada entonces me dijo no entonces no soy yo entonces Miquel Ajauregui que lo había yo buscado para producir y que es muy entron y que rápidamente dijo que sí entonces llamamos a Carlos Martínez Azat que es un historiador de la revolución pero también es un historiador del cine y le dijimos oye Carlos ¿qué te parece si estudias lo que tenemos ya lo identificó Aurelio de los Reyes porque esa fue otra parte padrísima porque entonces oye Aurelio ¿de dónde crees que es esta estación? no sé no sé nada más se veía la estación voy a ir a ver entonces se iba a ver si encontraba de dónde o sea la idea era hacer la idea era no usar ningún periódico la idea era no usar ninguna fotografía sino con los puros materiales tratar de contar la historia que habían visto los fotógrafos que en este caso eran los hermanos Salva ¿no? o sea esa perspectiva entonces este con esta con este trabajo de Carlos con la realización de de Miquela Jauregui y bueno la metichería de Guadalupe Ferrer que estaba ahí tratando de que sucedieran las cosas la música de Eduardo Gamboa que qué cosa más bonita yo no sé si han visto la historia en la mirada pero toda esa escena de la entrada de que van en el tren siguiendo hasta llegar al Zócalo es muy bonita ¿no? entonces dijimos pues si es que hay que hacer que hay que dejar que esto circule por todos lados y que los chavos la vean porque si lo guardamos y que bien preservada no sirve para nada entonces como eso hicimos lo mismo con la parte de o sea llegamos hasta el 17 con la historia en la mirada teníamos los archivos que seguían con Álvaro Obregón y Calles para terminar en la fundación del PNR entonces esa era la segunda parte yo ya no alcancé a ver postproducida completamente la película me fui de la filmoteca y había un tercer proyecto que era Cárdenas o sea una es la historia en la mirada la otra era el poder en la mirada sin lugar a dudas esta consolidación que hacen este par de Obregón y Calles y la otra era la nación en la mirada que era Cárdenas ya imaginándose el país completo como no como organizarlo esa parte ya a mí ya pues ya no ya no la pudimos hacer pero pensábamos que esa era la gran utilidad de y el gran sentido de preservar un archivo como eso digitalizamos las tres primeras películas y lentes que ya se habían conservado analógicamente muy bien por Francisco Gaitán Iván Trujillo y todos los antecesores este que son El tren fantasma El puño de hierro y Tepeyac Tepeyac es del 17 es la primera realmente este porque nosotros teníamos una versión del automóvil gris pero teníamos la versión que Rosas Enrique Rosas había utilizado para hacerla doblada o sea como tenía muchos episodios en realidad como la digitalizó y la restauró después la Cineteca en distintos episodios todos esos episodios el director los agarró y dijo ahora pues son son industriales y son comerciantes también y son o sea quieren hacer negocio como la hago pues la hizo en una sola pelita por eso se entiende poco luego que está pasando ahí y la dobló le puso sonido acababa de llegar el sonido fantástico esa era la versión que nosotros teníamos la Cineteca tenía los episodios que buenísimo que la restauró entonces probablemente las dos películas en un sentido estricto de percepción de largometraje más viejas si son el automóvil gris y Tepeyac de la época Tepeyac es muy conmovedora es muy linda y luego aparte de estas otras dos ¿han visto El puño de hierro? porque es muy divertido ver cómo se escandalizaron cuando la empezamos a pasar ¿cómo? qué barbaridad se drogaban en esa época ¿no? bueno y luego las tres películas de Fernando de Fuentes que eran El compadre Mendoza Vámonos con Pancho Villa y El prisionero 13 todo esto gracias como les digo a que la preservación analógica también había estado muy bien hecha luego mandamos a Bélgica a restaurar todavía no teníamos nosotros ni la gente capacitada ni los laboratorios para hacerlo y con la Cinemateca Belga mandamos a restaurar Ritme México Insurgente Poleduca estábamos felices la estrenamos Berta Navarro nos había cedido los derechos porque la universidad te dice si vas a poner dinero público pues la cosa no puede ser de un privado tiene que ser de uso público posterior Berta Navarro firmó y todo eso y de pronto un señor que les había prestado los trailers para llevar los caballos y todo eso este aparecía su nombre como productor y dijo no esa película es mía y se quedó con ella y ya restaura de todo pues nada es muy difícil y lo mismo pasó con la fórmula secreta que restauró la Cineteca el mismo señor López y lo que es una tragedia es que no la sueltan ¿no? o sea yo ahora para lo del Carnal 22 se la he pedido me ha contestado muy amable que luego me vuelve a decir pero no pasa nada entonces las películas pues no no se ven es una tragedia porque las dos son muy importantes en su perfil ¿no? en realidad la fórmula secreta pues es fantástica y muy importante también bueno entonces este era como el trabajo en la filmoteca tiene un centro de documentación espectacular porque tiene revistas desde los años 20 que cuentan pues el desarrollo de la cinematografía tiene una colección de fotografías extraordinaria de carteles es un mundo maravilloso ¿no? a quien le gustan los archivos entonces bueno todo esto para decirles que ustedes me invitaron a platicar aquí yo no he creado nada nada no me he parado atrás de un lente la fotografía fija me da flojera o sea me parece maravilloso verla la disfruto enormemente digo wow qué cosa y puedo y voy a las exposiciones y Val Tierra me parece un fotógrafo extraordinario y Nacho todos ellos me encantan ¿no? Álvarez Bravo y dices y veo libros de fotografía pero tomar una foto lo mismo grabar ahora no filmar en aquella época tampoco ¿no? como yo les contaba lo más que me hubiera gustado a mí realmente de manera profesional hacer dentro del cine era casting o guión ¿no? no hice ninguna de las dos cosas me dediqué pues un poco a la promoción digamos cultural del cine y a a estos trabajos que permiten organizar algunas cosas para preservar y esto después de la filmoteca vino la pandemia me habló Armando Casas que dirigía el Canal 22 me dijo que si no quería ser defensora de las audiencias del Canal 22 le dije que bueno que si bien entendía bien el medio y todo eso primero tenía yo que estudiar seriamente que hacía un defensor de las audiencias porque ya eso de que ¿no? le sabes a todo pues no entonces estuve preparando el tema le dije sí, sí me parece apasionante y ahí te eligen por medio de un consejo bueno me nombraron defensor de las audiencias del 22 aprendí también mucho de la perspectiva de la gente cómo ve la televisión es muy interesante y qué cosas le preocupan y de qué está dispuesto a escribir un correo ¿no? porque pues todos nos enojamos y no nos gusta algo que estamos viendo o decimos ay que para ojalá la vuelvan a pasar o lo que sea pero de ahí a sentarte buscar una página y escribir un correo ¿no? necesita cierto impulso entonces este eso fue muy interesante también para darme una idea es un termómetro muy importante de lo que estás haciendo ¿no? no se puede en ningún momento desestimar ninguna opinión hay veces que te dicen porque uno es un intermediario entre el espectador y la gente que dirige el canal o lo que sea entonces este ay no es que esa gente es muy conservadora dices no sabes una cosa vamos a ver ¿no? vamos a ver porque en realidad pusiste un cortometraje de clasificación B15 a las 4 de la tarde y no se puede no se puede ¿no? entonces las instituciones generalmente se defienden ¿no? hasta que les dices hay que pedirle una disculpa y no volver a hacer esto y entonces es el papel del defensor es interesante este y estaba en esas cuando el propio Armando Casas me dijo desde que tomé posición en el canal 22 me propuse que una de las señales se convirtiera en un canal de cine mexicano yo le dije es una locura es una locura porque para empezar hay ¿no? están por supuesto que no es lo que uno quisiera necesariamente porque si uno ve de película o estos canales que están ahí pues tienen de todo ¿no? a veces te encuentras algunas cosas pero están puestas pues como cae ¿no? le digo pero si tú te fijas quienes tienen esos canales son quienes tienen los acervos de las películas Televisa TV Azteca Claro Video que Slim compró una gran cantidad de películas mexicanas digo entonces no está fácil ¿cómo lo vas a o sea ¿cómo te imaginas que lo vas a sostener? porque comprar derechos para cubrir aproximadamente 14 horas de transmisión diarias durante 7 días a la semana por más que repitas la televisión tiene sus estilos o sea tú compras por decirles algo 2 años 4 pases y entonces tienes la película y la repites durante 2 años 4 veces ¿no? en este canal como lo estábamos concibiendo la película la exhibías 4 veces en un mes entonces o sea y los derechos la adquisición total ese era iba a ser un asunto él estaba muy confiado en que la comunidad iba a ser muy solidaria iba a tener ganas de que se vieran sus cosas sobre todo muchas cosas que estaban guardadas en los cajones que habían ido a festivales y que luego no se habían vuelto a exhibir porque realmente la pantalla del cine comercial es muy crónica con el cine mexicano lo pone horas horribles lo maltrata y luego en las mismas plataformas que están comprando muchas que si compran películas mexicanas pues difícilmente aparecen en el catálogo de presentación realmente tienes que ir y decir quiero cine mexicano para que más o menos llegues pero generalmente te atrapan sale el catálogo la primera nueva serie te clavas dices reviso y ya te quedaste ahí entonces no hay un buen trato a nuestro cine en realidad a su exhibición entonces es cierto muchísimas películas se ven poco no se vieron más que en festivales pero entonces como me dijo hay que diseñarlo le digo te propongo una cosa exhibamos lo que producen las escuelas de cine o sea que están produciendo no solo el CUEC y el CCC que están bastante hacen sus cositas muy profesionales vamos a meternos a la Universidad de Puebla ahorita ya estamos con Puebla con Guadalajara que también es bastante profesional con el DIS tenemos cosas de Tabasco en algunos casos no es producción como en Tabasco de un corto de un programa en corto sino es un programa en donde los jóvenes critican una película mexicana y se vuelve súper interesante ver qué está pensando la gente en Tabasco estos chavos sobre Amores Perros ¿no? entonces bueno y luego vamos a usar todo lo que podamos hay un archivo que se llama Cine Secuencias a lo mejor lo vieron ustedes era una producción que se hacía desde 2006 hasta el 19 se les acabó el dinero y lo dejaron de hacer ahora ya se va a volver a hacer pero tenía una riqueza enorme porque se había ido a todos los festivales había entrevistado a todos los muchachos de cortometraje a directores de cine había hecho rodajes detrás de cámara fantástico entonces pasamos un corto y pasamos la entrevista que hicieron en Cine Secuencias o pasamos por ejemplo La Habitación que es esta película que se hizo que no sé si vieron ustedes que nos dio machete curiosamente la gente nos dio realmente nos dio sus cosas algunas personas y yo creo que tienen que es legítimo se enojan porque te dicen no cómpramela y le dicen pues sí no tengo dinero entonces un compañero un realizador empezó a escribir no le den nada que nos compren no hay manera o sea no realmente no hay manera de sostener ese canal si no es por este tipo de actitudes entonces este les decía por ejemplo se hizo La Habitación La Distribuía Machete y de Cine Secuencias teníamos todo un programa de cómo se había hecho la película de lo más interesante porque es un departamento en un edificio desde que se construye el edificio hasta que está derrumbado entonces son las distintas épocas lo que pasaba dentro de ese departamento es una película bien interesante con distintos directores y luego bueno varias instituciones la Filmoteca nos ha dado todas sus películas el CCC nos da sus películas el ImiCine está es parte fundamental es un socio fundamental de este canal entonces tiene películas que tiene el 100% de derechos están ahí ¿no? en cortometrajes es dueño casi de todo están ahí además a los jóvenes les encanta porque si no ¿dónde ven los cortometrajes? ¿no? y aquí pues de pronto tienes un alcance de los que miden audiencias tienes un alcance en el Valle de México en televisión abierta de un millón y medio de personas y en incorporar al incorporar por lugar a este canales de cable de por sky y todo esto este de otro millón de personas entonces de pronto le dices un chavo te dieron 35 mil en alcance la gente se aguantó todo lo que duró porque aguantó 15 minutos o sea que era lo que dura tu corto porque así miden las audiencias de pronto ¿no? ves que es ahí unos minutos no sé qué bueno entonces en esas estoy ahorita y es un equipo muy chiquito a todos los fui conociendo ahí una chica llegó de teatro otra llegó de festivales otros trabajaban en la cineteca otro ya había trabajado haciendo parrillas de televisión y fue el de cinesecuencias que por supuesto se vino Eduardo Herrera y somos todos para hacer este canal y ya el 22 se encarga de que ya que metes la película entre el proceso de transmisión ¿no? pero mientras y ese es el canal 22.2 véanlo cuando cuando quieran porque lo que a mí me pasa que me encanta es que cada vez que entro al otro cuarto donde tenemos la televisión y veo lo que están pasando en general si digo bueno pues si somos nosotros ¿no? o sea si es un si es un espejo si hay ahí un asunto con nuestro cine ¿no? y entonces este y pues bien la gente vuelve a ver el santo contra el doctor muerte por enésima vez porque pues dije ¿qué vamos a pasar ahora? pues ya nada no tenemos pues a ver pon el santo y vuelven a ver el santo lo aplauden ¿no? porque tenemos por ahí algunas películas de otra época este bueno Pili Mili ustedes no saben ni quiénes son pero ya pasamos a Pili Mili y Rafael ¿han oído hablar de Rafael? de nada soy Laura bueno también gran éxito todo mundo viendo Enrique Guzmán ¿no? bueno está bien pero pasamos esas y pasamos cosas importantísimas importantísimas documentales como El Sembrador este o cosas de Paul Bosch que realmente no podían quedarse atoradas tenían que verse ¿no? y sobre todo le damos un espacio enorme al documental y al cortometraje y pues en esas está Guadalupe Ferrer y ya ahora sí ya me pasé once doce y media ya no aplauso no aplauso no no pues vamos a hacer un descanso para el paquete y continuamos con una ronda de preguntas ok como no vamos a continuar quienes nos acompañen por Zoom si quieren abrir un poco las pantallas para vernos y poder interactuar y bueno está ahí también el chat y si quieren levantar la manita con el programa de Zoom aquí vemos la participación y bueno en esta segunda parte pues tenemos ya la ronda de comentarios preguntas entonces bueno si quieren podemos iniciar con este diálogo Lourdes sí muchísimas gracias estábamos muy contentas de tenerte en esta sesión yo lamento el cambio de fecha porque ahí hubiera estado pero hoy ya no fue posible y me quedé con dos tres cosillas a ver si resuenas y quieres ampliar el panorama que nos presentas no tiene una concreción particular en el documental entonces yo te escuchaba y me quedé un poco con la inquietud de dónde ves y cómo ves al documental en este panorama que nos dibujaste sobre todo de la primera mitad ¿no? este setentas ochentas y ya entrado en los noventas claramente que hay cambios importantes ¿no? entonces una si nos quisieras ampliar como con el foco más puesto en el documental porque es el universo en el que te has movido más entre el ámbito universitario TV UNAM Canal 22 y aunque no hablaste específicamente de él yo sé que estabas hablando de él ¿no? sabemos que estabas hablando de él pero si si quisieras ampliar como algún aspecto más de en concreto en este de venir larguísimo ¿no? que nos hiciste de varias décadas pues cómo has visto tú la propia transformación del documental y con un matiz muy particular ¿no? en esa época hace 30 años que quienes andábamos interesadas en el mundo de la divulgación histórica audiovisual que me pareció particularmente interesante que refirieras esa parte que no surge en casi ningún perfil pues pues éramos pues éramos un poco como bichos raros o bichas raras ¿no? entonces consideras que ha cambiado algo hoy día a 30 años de de aquellas primeras incipientes preocupaciones por la divulgación histórica audiovisual particularmente histórica ¿no? en esta referencia tan personal que hacías como maestra en la facultad etcétera etcétera si hoy día tú dieras clases en la facultad no sé si todavía lo haces sientes que contarías con otro arsenal de material las metodologías serían distintas lo que harías en el aula sería distinto o sea ¿qué ha mutado en estos años en este campo particularmente de la divulgación histórica audiovisual muy emparentada por supuesto con el documental ¿no? y por último solo tres ya fleas en la que quieras este pues el particular interés de este proyecto ¿no? que está centrado en las mujeres entonces claro nos hablas de aquel periodo y el énfasis está puesto porque así estuvo histórica política socialmente hablando culturalmente hablando en las producciones hechas por los hombres ¿no? entonces ¿cómo eran vistas las producciones estas primeras producciones en su momento? es difícil ¿verdad? a treinta y tantos años de bueno ya casi cincuenta en realidad de distancia ¿pero cómo eran vistas estas primeras producciones documentales de mujeres en ese momento? o sea de plano casi nadie las conocía las conocían muy pocas personas ¿eran vistas como trabajos con la misma con el mismo interés con la misma o o realmente eran vistos como trabajos menores de alguien que apenas empieza como primeros ejercicios o sea como que el punto de vista de alguien que acompañó todas estas producciones y como tan involucrada en el mundo de la exhibición la distribución etcétera desde tantos años atrás ¿cómo ves tú particularmente el el trabajo de estas mujeres en cómo fue visto en su momento? hoy día obviamente lo estamos revalorando con otros ojos con otra mirada y con otras cabezas pero en ese momento ¿no? me quedo con esas tres inquietudes gracias bueno me comprenderás Lourdes y te digo que la memoria o sea se le van a unos nombres ¿no? pero con una respuesta general podría decirte que el documental ha encontrado mucho más oportunidades a partir de los 90's si había había trabajos documentales muy interesantes pues por ejemplo estoy pensando en un documental que se llama Los adelantados que es de Gustavo Latriste que es un documental en cámara directa es de los 70's es una sobre la desaparición ya del valor del Enequén en Yucatán ¿no? es la entrevista a una especie de personaje guía que le va narrando la historia que es extraordinario es realmente algo que se conoce poco que yo no sé quién son los derechos supongo que de la familia Latriste pero que es un documental notorio está mal donado también en ese momento y ciertamente podemos empezar a nombrar básicamente hombres tienes toda la razón tenía una importancia histórica porque cuando el documental estaba estructurado narrativamente con el planteamiento de un contexto y una denuncia como puede ser vendedores ambulantes o alguna de las cosas que hizo Maldonado si no me estoy si no le estoy atribuyendo otro tipo de trabajos este eran en un país en el que estábamos que te puedo decir cinematográficamente entre la censura la no censura este un documental de denuncia aparecía y era importante luego lo que pasa es que por ejemplo tenías asineastas como Casals que recogían de hechos reales situaciones que realmente hubieran dado historias al documental como Canoa por ejemplo o sea su trilogía sobre todo Canoa y las poquianchis ahora eso era lo que echábamos mano y a documentales que llegaban del extranjero sobre todo de Argentina ¿quiénes hacían documentales aquí en México? pues fíjate que mi percepción sobre el trabajo que hacían las mujeres era básicamente videoasta o sea se estaban atreviendo a la incursión del manejo de la imagen en movimiento a través de propuestas más bien artísticas ¿no? Pola por ejemplo que estaba jugando con hacer una serie de propuestas que no eran necesariamente el documental y que eran valoradas déjame decirte que eran bastante valoradas o sea Pola era una mujer muy interesante en su momento se le volteaba a ver se hablaba de que qué bien y que lo que estaba haciendo estaba muy bien pero con los dedos las contabas pues dame otro nombre ahorita estoy pensando acordarme quién más hacía documental me da vergüenza estar aquí sin poderte precisar ¿no? hago una carta luego explicando por qué no le puede contestar a Lourdes y cómo se la contesto bien este pero sí ciertamente había no es que hubiera esta sensación de no saben no pueden y no lo hacen ¿no? Marcela Fernández Violante estaba en el juez estaba Graciela Iturbide que luego se fue hacia la hacia la fotografía fija y bueno oyes quién es Marcela tiró mucho por la ficción pero atravesaron por ahí no me acuerdo ahora del nombre de esta mujer que hizo el corto de Pulquería La Rosita que es exacto pero da cuenta de que por lo menos en el en el en el en el está en Navarro entraban las las mujeres podían entrar estudiar y hacer propuestas por supuesto eran dos de quince ¿no? o según las generaciones una de quince eran si eran pocas y estaba estaban más metidas a las que yo ya vi con más impulso hacia afuera en el terreno del video arte del video arte sí ahora ojalá hubiéramos tenido los documentales que se tienen hoy ¿no? o sea si hubiéramos querido hablar de Ayotzinapa vamos no no teníamos eso el único documental que teníamos a la mano de un evento de esa magnitud era el grito Oscar Menéndez estaba a salto de mata y por ahí andaban sus trabajos pero este no más no más tú fíjate ahora si queremos rescatar para hablar por ejemplo del 68 pues eso el grito que lo traigo a colación aquí que me tocó restaurar y que fui feliz porque para mí sí era un reto importantísimo porque el audio no se oía nada era complejísimo pudimos dejarlo bastante bien pero pero esto eso te dice no había Menéndez en los 70s estaba haciendo cosas Lecumberri pero no 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 trabajo sin mujeres la verdad no ahora seguro ustedes tendrán que enseñarme muchísimo a mí porque pues ya con este rascadero que han hecho de la historia deben saber muchísimo más ¿no? ¿qué les dijo Rosa Marta? Rosa Marta estaba tratando de de encontrar con quién ¿no? arma Cupra y luego anda buscando se va a la cooperativa no no le resuelve lo que ella está buscando tampoco ¿no? este en términos de cinematográficos este pero pues solas solitas así poquitas ¿no? a nosotros pues nos a nosotros nos jala se los decía en unas largas pláticas a Lili y nuestras otras dos compañeras que este en realidad muchas estábamos ahí porque éramos compañeras de nuestros maridos o de nuestros novios pero era una realidad era una forma de llegar ¿no? entonces por ejemplo Belarmino llevó a Coral que era su mujer Coral llevó a Elia de Angelis que era su amiga ¿no? este Paloma Sais era la compañera de Type que Belarmino le presentó o sea era así tenía su cosa endógena yo estaba en ese momento casada con un cinefotógrafo observando Gajá que a su vez llevó a Juan Manuel a Borrecoeche así se tejía pero las mujeres que aparecían estaban bastante ligadas a los a los sí es cierto a los jóvenes era más una forma de llegar que agarrar y decir oigan yo a mí me interesa y se hace cine y puedo agarrar una cámara eso sí lo tenían las mujeres que estaban experimentando con el con el video eso sí lo tenía Paula y probablemente Rosa Marta sí tenía esa característica pero no no era no era un denominador común sí no se entristezcan así son las cosas hoy es un hay un chorro o sea exacto y listas y y hacen unas historias fantásticas ¿no? hoy realmente es de una fuerza enorme y empezaron a crecer es curioso porque el primer grupo de mujeres cineastas que empieza a aventurarse de manera industrial pues son Buzi Cortés este Marisa Cistage María Novar un poco después que ellas están o sea pero entran para la ficción y entran buscando hacer cine y lo hacen muy bien pero si me dices y de esas quién hizo documentales pues buscándole para atrás creo que creo que no era su interés hicieron series para televisión educativa ellas porque Ignacio Durán fue un hombre o sea daba impulso realmente a las nuevas generaciones y él era director de un cine pero antes de ser director de un cine era director de televisión educativa y ahí jaló a este grupo de muchachas jóvenes ahí hicieron entre ficción y cosas documentales pero no no creo que fuera yo creo que lo que querían hacer siempre era ficción ¿no? entonces sí ni modo y lo que nosotros hacíamos en la cooperativa eran testimonios o sea la verdad ¿no? apenas está Leilani y después yo adelante Leilani hola gracias este bueno primero quería hacer un comentario de que bueno te agradezco mucho Guadalupe por compartir tu historia y o sea a mí me me gustó como hablas pues al final de la importancia de pues de la difusión de la promoción de la exhibición y de la gestión del cine que no es menor pues ¿no? o sea creo que en el en el circuito o sea una una película realmente no termina donde a a a producirla ¿no? sino justo ahí empieza su camino y me gustó conocer cómo te involucraste en diferentes procesos este también me gustó conocer cómo o sea tu historia y a través de ella conocer diferentes procesos institucionales o varios procesos que pasaste digamos importantes en la historia de pues sí de la gestión de la administración del cine en México y bueno eso como que lo agradezco mucho y y conocer pues tu labor ¿no? este tan tan importante y pues que también como el hecho de que pues de que seas mujer y todo ese papel que o sea toda esa esa me resuena mucho pues que es muy importante y mi pregunta o tengo dos preguntas sería si tú crees que como en este espacio de la gestión de la promoción que te ha tocado vivir ese espacio ha sido un poco más digamos favorable a comparación de lo que hemos de lo que se ha estado hablando de o sea de la no tanta participación que tenían las mujeres de repente en la producción como tal en la realización de cine esa sería una pregunta y la otra un poco si nos si supieras o si nos cuentas como donde quedó el archivo de de la cooperativa cine marginal o donde se encuentran que noticias tienes de esos materiales gracias bueno les voy a hacer un comentario que no sé cómo les suene bueno primero no un poco Lourdes perdón Berta Navarro puede ser una persona que estuviera ligada claro que el trabajo de Berta que yo conozco parte de Nicaragua que es en los ochentas no o sea en el ochenta pero probablemente algo no me sepa yo de su historia que ya estuviera ella relacionada porque la veo muy ligada al cine industrial por ejemplo con Reed previo ¿no? bastante creo que setenta y tres una cosa así pero no sé si paralelamente estaba haciendo trabajo documental o no Berta es una mujer destacada en la producción cinematográfica realmente no sé qué tanto en la documental ¿no? pero así como Marcela andaba realizando ya películas de ficción Berta probablemente estuviera haciendo documental porque el impulso que la lleva Nicaragua tiene mucho que ver con registrar la guerra en Nicaragua ¿no? entonces se está planteando un trabajo documental ahí fíjense que les voy a decir una cosa pero ni modo así era yo no me fijaba si éramos pocas mujeres o muchas la verdad es una reflexión que vengo haciendo apenas hace poco tiempo digo no es que no tenga conciencia de la importancia de la equidad de género o sea no es que no tenga conciencia de eso pero que yo entrara a un sitio y pensara que éramos pocas las mujeres que estábamos o nada más era yo o eso no tenía conciencia de eso entonces por ejemplo cuando yo dirigí la Cineteca Nacional antes de mí había estado otra mujer que se llamaba Mercedes Certucha ¿no? que había no le había ido muy bien porque fue todo le toca enfrentarse con el lío de rojo amanecer y todo esto y como era la dirección de cinematografía no sé en realidad cómo lo resuelve o si no lo resuelve o si los hace enojar pero no pensaba yo o pude haber sido la primera mujer de la Filmoteca si soy la primera mujer que la dirige y es una reflexión que vengo a hacer hasta ahora o cuando tuve mis primeras juntas de trabajo en la Filmoteca solo había una chica que era la programadora que sigue siendo que se llama Jimena Perujo que si no es porque me dice esto es de lo más misógeno que hay tampoco crean que me percato o sea no sé si es una cosa de formación desde muy muy chica porque esta cosa de que mi papá me decía que podíamos hacer lo que queríamos las mujeres y que era cosa de tener decisión fue importante que en realidad no me asustaba meterme en mundos de hombres y en general no lo tomaba personal por por género ¿no? a lo mejor pensaba que podía ser menos eficiente o que les podía quedar gorda pero no pensaba que era una actitud de género eso realmente es una reflexión que he venido a hacer hasta no hace mucho tiempo ¿no? ayer que entré a una junta de dirección en el canal 22 era yo la única mujer y sí se los dije les dije los voy a acosar con el presidente no les da vergüenza ¿no? soy la única mujer que está aquí y luego me echan montón por supuesto les da risa ¿no? pero pero o sea apenas ese es un comentario que no hubiera hecho yo me acuerdo mucho que en un consejo técnico porque fui consejera técnica de la facultad y de pronto algún maestro me dijo oye no sirves el café y entonces agarré y me paré jalé el café y lo regué un poquito a fuerza y les dije es que no soy buena para esto ¿eh? y nunca más pero pero no era como una cosa no era así o sea no como que yo no entré al mundo peleándome con los con los hombres me costó me costó no dejo de reconocerlo que este pues que que ha sido horrible para las mujeres pero no lo fue para mí ¿no? estuve estuve siempre en ambientes la propia cooperativa aunque a veces se tenía uno que pelear diciéndole no lo dijo ¿no? Belarmino decía como dijo como dijo Paco no lo dijo Paco lo dijo Paloma ¿no? pero tenía más que ver como con que ellos eran como como líderes ¿me entiendes? entonces decías no como que era porque lo había dicho una mujer sino porque porque a lo mejor pensabas lo mismo si lo dice Paloma que si lo dice Horacio que éramos como del nivel de la base que tenía que ver más con quienes eran las gentes que dirigían entonces no no atravesé por ahí nunca nunca tuve un mi primer matrimonio fue absolutamente igualitario fantástico realmente nos separamos porque porque nos separamos pero era fantástico en todo cooperación ayuda educación de los hijos todo este entonces no me me preguntan algo que me cuesta trabajo contestar aunque reconozco que que sí pues que sí que sí he estado horroroso ¿no? horrible pero no me fijaba yo no pensaba que tenía pensaba que podía o sea que uno tenía que poder y punto ¿no? que como que que no me iba a asustar nadie ni el director de RTC ni nadie ¿por qué? ¿no? entonces este iba por ahí y del archivo de la cooperativa ay no tengo nada que decirte es una tragedia que estamos discutiendo existe pedacería solo está el cortito de animación que hizo Elvia de Angelis por ahí prometí también que se los tenía que dar ¿verdad? este algunas cosas que han encontrado ustedes que yo ni sabía que estaban la marcha campesina por ejemplo que era como había una rama chica que atendía el tema campesino aunque había mucha insistencia en concentrémonos y nos metemos en el mundo campesino es un mundo infinito ¿no? pero por ejemplo Luciano Concheiro que hoy dirige es el subsecretario de educación superior estaba en la cooperativa con sus pecas y sus rizos dorados tenía como 17 años él era él estaba trabajando en el movimiento campesino ¿no? ese era su onda entonces yo creo que para lo de la marcha campesina pues pregúntenle si su lado femenino quiere sumarse a contestar esta parte la debe tener la debe tener pero no nada la única ficción que hablábamos aquí Panaderos no sabemos dónde está decía yo que a lo mejor Armando Lastra que alguna vez había Lazo perdón Lazo que era profesor del Cueca alguna vez había y que era del Grupo Octubre alguna vez había presumido tener algo de la cooperativa y hay cositas en la filmoteca cositas comunicado número 8 y entonces ves y una cosita pero realmente no hay o sea yo a estas alturas estoy dispuesta a asumir que cumplieron su función porque como no hacías copias las pasabas hasta que se destruían y pues se exhibieron y se exhibieron y se exhibieron y se exhibieron ¿no? entonces pues lo que queda simplemente es como un eco de que existió aquello que vio el cine de esa manera que lo usó así pero no hay testigos que den cuenta de algo mucho más estructurado y completo eso es verdad o sea medio se recuperó lo de la cooperativa por Álvaro que anduvo ahí dándole vueltas al super 8 porque allá la Blanco en su época había hablado de nosotros como un poco diciendo mira porque vino un alemán que era el del festival de Berlín y se sorprendió y dijo 70 haciendo cine militante este pero no más ¿no? vaya ninguna de nosotros hicimos un un acopio más que de papeles escritos cosas escritas que es de donde Álvaro sacó mucha información ¿no? eso es triste ahora te voy a decir algo tampoco en el mundo obrero yo o sea si se les hacía raro que fueras llevaras una película en mi caso me acuerdo perfecto ya embarazada de mi segundo hijo que si te decían los trabajadores te decían oiga y cómo es que la deja venir su marido ¿no? o sea porque ¿a qué viene? ¿por qué la deja venir su marido? pero no era algo que en realidad tú sintieras pues contestabas ¿no? simplemente no no sentías que hubiera ahí una discriminación o nada yo creo que en mi generación no es justo que yo hable de esta manera porque ya estaban las feministas en absoluta efervescencia ¿no? estaba la revista FAM FM estaban todas estaban había un grupo fuerte poderoso inteligente ya Rosa Marta era una feminista planteando este tipo de cosas pero te digo como que no fue mi mundo específicamente ¿no? gracias sí bueno yo tenía también bueno es que yo quisiera preguntarte me da pena que insistamos en lo del pero es un poco como el tema en el que estamos no te preocupes no te preocupes por eso pero bueno también quisiera que platicáramos muchas cosas del momento que es un poco también lo que queremos reconstruir y que creo que bueno nos has planteado partes muy interesantes y muy bellas y que remiten un poco a cómo se conformaban creo que el punto de la cooperativa es que también había como relaciones distintas ¿no? y que es un poco esas prácticas también lo que lo que queda sobre lo que yo quería preguntarte ¿no? o sea por ejemplo yo un poco lo que ha sabido por ejemplo por algunas pláticas con Margaro Millano por ejemplo el trabajo que ha hecho Miguel Errazo también sobre las mujeres de la cooperativa se habla también por ejemplo que tenían guarderías ¿no? y bueno si nos puedes platicar un poco mira a ver te cuento éramos sí éramos un grupo muy amplio había como la legión de fundadores donde se puede decir que estábamos como mujeres Coral Paloma y tal vez ¿no? o sea y luego empezaron a llegar muchas más llegaron la más chiquita era Esperanza Tuñón a lo mejor le suena porque su hermana tiene muchos trabajos sobre el feminismo y Esperanza pues es una investigadora muy interesante tenía 17 años cuando llega a la cooperativa de cine marginal éramos un grupo enorme había la sección de los telerines que son todos estos que llegan del moderno americano algunos expulsados también del moderno americano porque incendiaron un salón o sea si teníamos una amplia una amplia gama de jóvenes vitales pero también había una amplia gama de relación con otra generación por ejemplo Armando Bartra de alguna manera que no era de la cooperativa hacía un periódico que se llamaba La Causa del Pueblo y era una referencia muy importante o sea era como de los digamos externos con los que teníamos relación y veíamos cosas metodológicas y de trabajo y eso pero en principio la cooperativa estaba formada era muy horizontal en un sentido pero sí tenía liderazgos sin lugar a dudas un líder importante era Taiko ¿no? sí o sea hubo en la parte del cine cuando cuando se antes de la escisión de una escisión pero después del concurso que se hace la cooperativa de cine marginal había todo un sector que decía hay que hacer cine sí con estas propuestas con estas propuestas con una tecnología más accesible con de formas más económicas pero hay que hacer cine con formas de distribución mucho más eficaces porque vamos a llevarlas nosotros las películas la parte de los cineclubes y la canción y había otro grupo que empezó a decantarse mucho más y empezó a decir hay que hacer cine pero obrero ¿no? este es nuestro sujeto y vamos a hacer cine con ellos y por ellos y que entonces bueno entonces esto llevó a una escisión en donde el grupo del cine pues se separó y siguió haciendo cine por su cuenta todavía pues bueno la productividad de redes fue infinita Eduardo hizo pocas cosas ya pero hizo su compañía ¿no? hacía cosas con Jorge Denti hay mucho de documental pero eran hombres este y toda la parte que nos quedamos la organización era por hacíamos grupos de trabajo y nos dividíamos las colonias o por ejemplo las funciones ¿no? que lo que les decía hay que ir a filmar a Durango porque ahorita hay un está en auge pero hay que ir a exhibirles a Yucatán entonces salió el grupo que exhibió siempre estuve en exhibición y estaban los de producción y esos grupos estaban conformados por hombres y mujeres las primeras las primeras que empezamos a tener hijos bueno de hecho durante la permanencia de la cooperativa como tal fuimos Paloma Coral y yo que tuvimos cada quien nuestros hijos y como teníamos la exigencia ahí sí fueron re exigentes los compañeros los compañeros te decían decías híjole tengo una flojera horrible no quiero ir al círculo gran círculo de trabajo con los obreros y la canción y ibas haz de cuenta que estábamos aquí en la del valle y tenías que ir a Halostock en camión y con proyector y todo y estabas en la historia embarazada decías tengo una flojera horrenda compañera no se deje vencer ¿no? ¿o qué? no sí no claro no no viva este puño si se ve vamos y a hacerlo entonces para que las mujeres tuviéramos un nivel de participación equitativo se armó en en alguna de las casas se hacía la guardería entonces los tres bebés que eran bebés se quedaban ahí a cargo de alguien que se elegía que ¿quién se va a quedar? era muy divertido porque en general a los chavos les encantaba proponerse yo creo que porque les daba flojera ir a jalostop con el proyector y la canción entonces yo los cuido yo los cuido entonces ahí había siempre tres o cuatro compañeros que se quedaban o tres a cargo de los de los niños el tiempo el tiempo que fuera necesario en cuanto a bueno regresabas y dormías en tu casa y todo de viajes en general nunca dejamos a nuestros hijos allá a expensas a ver a qué reventón se los llevaban pero funcionó todavía hasta ya más grandecitos porque uno de mis hijos se volvió un loco aficionado al uno porque lo jugaba con uno que se llamaba la micha que le decíamos la micha este jorge que no me acuerdo el apellido que era de los que les encantaba cuidar niños entonces sí claro no teníamos pretexto no y a veces teníamos ahora sí que hasta la tercera labor o como dicen este jornada o sea yo me acuerdo que yo trabajaba en la universidad trabajaba en ese también después en un periódico y luego llegaba a mi casa a trabajar no entonces no sé si eso se los conté pero un día me acuerdo perfectamente que a las 7 de la noche dije ya todos a dormir ustedes dos porque tenían y su mamá también nos dormimos y entonces como a las 7 de la mañana o 6 no me acuerdo qué horas tenían se acuerdan de esos relojes que los despertaba uno el radio y entonces era radio educación y me acuerdo que la canalla canción que me despertó era se me va la vida por el agua como el agua sucia por el lavadero cuando era de esa intensidad pero pero no puedo decir que solo yo lo hacía yo me acuerdo en ese momento por ejemplo en esas condiciones Servando estaba igual haciendo algo que era también súper importante entonces sí sí era pero pues así era así era entonces pues que les digo de todos modos eran no eran trabajo en una fábrica de 12 horas con las piernas absolutamente hinchadas y luego llegaba y mi marido me golpeaba y el perro mordía no nada nada no se podía era pues fue la suerte yo tengo otra dos preguntas más una es a quién se le ocurrió darle la cámara a los obreros para bueno hacer esta cosa colaborativa para panaderos eso es interesante pero ya era parte de hacia dónde estaba el camino que era pues tenía mucho que ver con la la ideología que nos habíamos planteado que era esto de realmente si nos creíamos un poco lo que decía Julio García Espinosa convertirlos en creadores ¿no? o sea no sólo que fueran ni ni protagonistas ni personajes ni ni espectadores sino que se volvieran creadores entonces ese equipo que filmó panaderos por eso les digo que es interesante que entrevisten a Paloma porque ella estaba ahí y ella tiene muy claro cómo se hizo este todo el trabajo nosotros nos divertíamos con las anécdotas y luego hicimos de las frases de la película este pues cosas muy recurrentes para ¿no? de pronto de verdad si decías híjole nos fue re mal en esta huelga y entonces que es la frase con la que termina panaderos este era no importa se nos ha caído la venda de los ojos y es mejor saber lo que hoy sabemos ¿no? así terminaba la película porque pierden la huelga los panaderos este entonces nosotros nos apropiábamos de todo eso pero el equipo de producción de panaderos sí entrevistan a Paloma ella estaba ahí metida y jugó un papel muy importante ¿no? y ya nos damos una última ¿cómo veían a las mujeres obreras? o sea yo sé que ahora o sea que a lo mejor en ese momento no las miraban tanto pero está ahí presente por ejemplo aquí estamos acá estamos el de la huelga de Rimentel es con las obreras ¿no? nosotros nosotros sí existimos pero en realidad son trabajadoras ¿no? sí pero nosotros sí existimos no es solo porque fueran mujeres era la huelga ¿no? o sea más de una por la huelga y en realidad nosotros ¿no? y en realidad eran las trabajadoras obreras ¿no? así es y luego también pensaba en lo que nos contaba apóstol Rosa Marta que ella también fue con las de la huelga de la medalla que también eran mujeres habla como de esta presencia yo sé que a lo mejor en ese momento no lo veías pero no sé a posterior yo no yo no pero Rosa Marta sí lo veía claro y sí había es que me río porque porque en esa época nos reíamos un poco porque y no no alcanzábamos a ver la dimensión del tema pero hoy mismo es algo que nos tiene que dar que pensar este por ejemplo en el círculo de las trabajadoras compañeras mujeres este cuando se empezó a hablar te lo digo porque ibas al círculo platicabas con los obreros hacías el trabajo que tenías que hacer y regresabas y hacías asambleas con todo el grupo contabas todo lo que había pasado analizabas los fracasos analizabas los éxitos o sea esto era padre o sea era un trabajo en ese sentido muy muy interesante regresa regresan y cuentan que este pues que les habían dicho a las trabajadoras que en realidad tenían que iniciar un proceso de liberación y reconocimiento de su papel como mujeres y que por qué no tomaban los anticonceptivos que vendrían a ser una bendición en nuestra época y todo eso me digo perdón me río porque porque les decían para que ya dejen de ser objetos sexuales de sus maridos y que las obreras les decían y por qué habremos de dejar de ser objetos sexuales de nuestros maridos nos encanta ser objetos sexuales de nuestros maridos todos regresaban frustradísimas ¿no? o sea realmente esta parte no hasta les vaya las obreras decían pues estas están muy raras a dónde nos quieren conducir y luego las que medio se dejaban convencer decían es que mira te voy a decir no puedo tomar anticonceptivos porque si mi marido me encuentra estas pastillas me va a decir que con quién lo estoy engañando ¿no? entonces no era no era fácil es la parte de la relación de hacer un trabajo feminista en el mejor sentido de la palabra con las trabajadoras era muy complicado era entender por qué mundo estaban pasando ellas también no nada más suponer que este mundo de en donde las marginaban las suprimían las explotaban o las usaban ¿no? era un mundo en donde el pues es el uso como ser objeto sexual de pronto era muy importante para ellas ellas querían tener esa presencia ¿no? y la otra la de la posible liberación a través de las pastillas y todo esto era un riesgo brutal que uno no supone ¿no? nunca te imaginas que unas pastillas podrían implicar todas esas inferencias de un marido ¿no? entonces este pues eso era era más o menos así pero te digo claro estaba la presencia de un movimiento feminista importante fuerte que al final yo creo que Rosa Marta camina más por ahí que por la parte política estrictamente y este y por esta parte tampoco lo vemos ¿no? no desde ¿cómo quieres que dijeran nosotras? claro no había ni 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 como bastaba que hubiera un hombre para que fuera masculino el el pronombre en fin ¿no? entonces por ahí andábamos o sea valientes y claras las que desde entonces agarraron ese ese camino valiente y claro Julio García Espinosa que hizo su libro en el 69 su ensayo muy interesante y pues nosotros muy clavados en la verdad en la perspectiva política ¿no? pero por ejemplo ustedes pueden ver que había incluso en ese camino Berta Luján que es de nuevo lo digo porque pues es el núcleo que se relacionó con nosotros en esa época la mamá de Luis Alcalde ella era del FAT del Frente Auténtico del Trabajo también y era una luchadora muy importante en Spicer las que se bajaban para que los maridos siguieran en la huelga eran las mujeres o sea eso nos quedaba clarísimo y eso estaba presentísimo la que llegaba y le decía que te vas a rajar y además no seas flojo y además siéntate y además ve y haz la guardia eran las esposas o las mujeres o las compañeras o lo que fuera eso sí nos quedó muy claro para la lucha más entronas sin lugar a duda por todo el camino que recurrimos donde estaban presentes fueron las mujeres con los electricistas eran básicamente varones no teníamos contacto con el mundo femenino con el que ellas estaban pero en donde sí lo tuvimos eso sí más entronas más pelionas con más claridad muchas veces más decididas eran las mujeres obreras sobre todo en la edad textil ahí y ahí donde ellas eran obreras sí y donde ellas tenían que soportar la huelga de sus maridos también no eso sí pero qué te puedo yo decir yo no andaba pensando ay es que estas porque son mujeres ¿me entiendes? yo decía qué valientes las mujeres ya se atoré todo el híjole vamos no hacía no hacía una reflexión estrictamente o sea decía las mujeres son muy valientes y sí pero no era eso no me llevaba a una reflexión de cómo vamos a cambiar el mundo las mujeres ¿no? pues muchísimas gracias yo además creo que todo lo que nos contaste después es fabuloso y también creo que es bien bien interesante todo este papel de gestión y que también se invisibiliza porque es muy importante ¿no? y también es importante para la realización y para la propia historia del cine y que creo que también recuperar la historia de las mujeres desde ese lado es importante ¿no? y quizá la diferencia en esto es que la creación es un acto individual o es un impulso individual aunque luego te sumes a un equipo creativo ¿no? pero es un impulso individual a lo mejor en este mundo en el que yo me muevo tiene mucho más que ver con un pues con el gusto de andar ahí en bola ¿no? o sea de estar haciendo una cosa claramente más colectiva para un impacto más colectivo ¿no? Sí, pero yo pensaba mucho también justo ya también nos pensamos a Berta Navarro y justo es bien interesante también todo este papel que tienen de impulsoras ¿no? o sea, claro no sé pero pues también como ver la parte de la gestión pues es fundamental para el cine contemporáneo ¿no? o sea y que a lo mejor eso no está en el lugar del director o de lo que se mira como por lo más importante pero que su presencia es ha sido como fundamental y creo que eso es algo bueno te voy a decir una cosa que es una opinión muy personal pero yo creo que Paul siguió haciendo cine mucho por el impulso de Berta él era una persona complicada y sí quería hacer cine y era muy determinante y todo y determinado pero creo que Berta fue un factor fundamental para que realmente Paul continuara y se encontró una buena aliada sí ¿no? y Berta con mucho ojo para para Viviana sí no hay muchos Berta es un personaje dentro de la industria que me importa y luego hay otras y buscan protagonismos de las mujeres pues la propia Marcela lástima que parece que está muy enferma ahora pero Marcela o sea su propio papel incluso como dirigente sindical durante años es interesante es interesante porque ese sí es un mundo de hombres el mundo en el que se metió Marcela o sea que es el cine industrial con los trabajadores de la industria y desde la Matilde Landetta que fue su cómplice todo el tiempo era un mundo muy ay sí agresivo complicado denostador del no 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 quítate tú no vas a poder ni te subas ahí o al contrario súbete esperando a ver a qué te matabas ¿verdad? o sea porque para que no anduvieras queriendo ese era un mundo muy difícil ¿no? y básicamente de hombres básicamente interesante que durante muchísimos años fue una editora fundamental en estudios chubusco Gloria Schueman y ahí sí le deben la vida a muchos directores de cine porque les arregló sus películas importante mujer ¿no? ¿no se va a mirar ¿no? pues y luego en edición ¿no? y pero ella fue yo sí me acuerdo porque a ella en la cual yo estaba en la cineteca le dimos la medalla a Salvador Toscano muy bien ¿no? y otra cosa que les puedo decir es que en general he trabajado muy contenta con mujeres ¿no? pero también con hombres ahora sí es diferente no sé como no sé por qué pero es diferente no me voy a atrever a decir así porque están grabando no me voy a atrever no sé Hay unas intervenciones por ejemplo nuestro compañero Alejandro Gracita comenta que en la biblioteca de la ONU se encuentran también los siguientes títulos de la cooperativa la dimensión ha comunicado de insurgencia obrera, huelga del sindicato no sano, nosotros si existimos huelga en el Vigetex además también dice que está Basta, Marcha Campesina de Puebla y Tlaxcala y también cuentos de salarro probablemente dice que hay más títulos y también aquí hay una intervención de Edgar Barillas que comenta que para los santoamericanos y santoamericanas serían una buena descripción los cuentos de salarro lamentablemente se tienen que retirar lo que comenta Garbarillas, muchas gracias yo conozco a Salarro Salarro es un escritor lo voy a buscar ¿cuántos de barro y otras historias? bueno, ¿cuántos de barro sí? y él tiene, es como de esta generación que lleva el hablar popular a la literatura con todo lo difícil que eso es o sea, el cómo suena cómo suena y convertirlo en literatura y pues son en realidad son como aventuras de niños que están viendo este mundo desde la infancia son muy bonitas pero entonces ustedes hicieron algo que se llama así con los cuentos de salarro ¿y la de nosotros si existimos tiene el sonido? porque creo que esa no tenía la copia que existe según yo tengo entendido no está con el sonido pero no sé Alejandro también la que vimos de la noche la que nosotros tenemos también bueno, la que ajá, socializamos no tenía sonido pero no sé si en Cinelteca si haya una en Filmoteca no, y si están los títulos lo que pasa es que ¿han visto los bateriales? no bueno es muy difícil ah no, pues no ahorita le vamos a le decimos a Albino Álvarez que los deje verlos pues cómo pero vamos a hablar de sus puntas ¿por qué me quieren hacer? jamás sufro no, pero ustedes sí pueden sí pueden ir a ver claro que pueden ir a ver los cortos de la Filmoteca ¿crees que restaurar sería posible sin desear? sí es sin desear sobre todo el sonido quedaban todavía coherentes algunos porque te digo algunos el comunicado es un pedacito y eso porque yo le dije a Belarmino que se los llevara a la Filmoteca si no es que nadie guardaba nada ¿no? no teníamos esa conciencia bueno es la idea de hacer una serie de cine pues así como hecho o sea cine no industrial cine pues de los mujeres independiente ajá miren hay ustedes conocen de lo que publicó la Cineteca digo la Filmoteca de los Superocheros bueno básicamente eso es lo que pueden encontrar ahí y el archivo de Sergio García es interesante ya lo donaron sus hijos o sea ahí está se puede consultar se puede usar no sé tendrían que llegar nuevos gentes con sus Superochos y decir holazo tendría que entregar las cosas y decir aquí está esto porque no crean que hay mucho quieren lo conocen ¿sí? es que una de las preguntas que yo te hacía en las entrevistas que tuvimos y bueno que me gustaría que compartieras es este que que idea de archivo tienes porque a mí me parece fundamental justo lo que destacaba Ana ¿no? son trabajos que no se ven y que si no se miran pues parece que el cine es mágico ¿no? que solamente falta con producir y que en realidad todo lo demás viene solito cuando en realidad todo lo demás es que hay que hacer un trabajo para que se concrete con la persona que está del otro lado de la pantalla y que además esta persona pues haga también un trabajo intelectual que pues dialogue con la sociedad y todo lo que nos decían del otro de cuando diste clases ¿no? de todo este significado y demás entonces yo pienso que pues que tu labor tanto del asunto de las bóvedas como también nos platicabas acerca de catálogos que se hacían y etcétera y toda la restauración que haces ya en Firmonteca pues tiene una mirada muy amplia ¿no? de lo que significa el cine socialmente culturalmente etcétera y entonces pues yo quería justo que nos no mira es que lo dijiste la idea de un de la preservación o sea de un archivo es preservar para difundir hay un camino que es yo preservo y llegan los investigadores y elaboran ¿no? y producen un nuevo documento hay la otra que es yo preservo para mostrarlo a la mayor cantidad de gente posible o sea lo exhibo o lo transmito ¿sí? y a mí me parece que en la medida de lo posible este es el camino sobre todo con ciertos documentos en un archivo yo creo que cualquier archivo es una locura porque estás guardando la historia la máxima cantidad de la que te pudiste hacer de la historia de años y años y años la filmoteca debe tener unos 350 mil rollos la posibilidad de preservarlos que es revísalos o sea estamos hablando de soportes cinematográficos que pasaron del nitrato al acetato este a cómo se llama este último al al poliéster pues es una locura para que no se te llenen de vinagre para que no se contaminen con humedad o sea tienes que hacer para eso son las burdas especializadas para eso son revisadores equipos de laboratorio pero además después de eso tienes ya desde el 2005 yo creo una cosa así el proceso del cine digital el terror que teníamos en todos los archivos porque no había ninguna garantía de que el cine digital pudiera preservarse porque los datos se pierden ¿no? artículos en todos lados eso va a ser un hoyo negro se acabó la historia de la cinematografía lo digital se te cae el disco duro y los datos se fueron al cuerno entonces ¿qué vamos a hacer? pues en lo que entendemos pasemos todo eso a cintas LTO ¿no? entonces pasas todo a cintas LTO que ya es otra forma de guardar pero no te puedes deshacer tampoco de tus latas y pasarlas todas a LTO porque la experiencia te dice que quién sabe cómo va a ser lo del LTO porque ¿qué crees? los reproductores son un tema entonces yo tengo una copia en treinta y cinco milímetros pero si no tengo un reproductor en treinta y cinco milímetros valió gorro y si no lo consigo o de en dieciséis o en super ocho ¿no? como sea va pero ya con el digital todo lo pasas a digital y se pierde pero LTO son tan canallas los de la carrera tecnológica que van superando o eso dicen ellos superando las reproductor el reproductor entonces el que te reproduce el LTO que te reproduce el uno el dos ya no te reproduce el tres y luego tienes el cinco ya no te reproduce el uno es una locura ¿no? bueno este es un tema de la preservación brutal en donde necesitas muchísimos ojos muchísimas manos muchísimos espacios para preservar ahora tienes todo eso es inevitable es como decía Kar el historiador pues tienes que echar tu red en el océano a ver qué sacas y según lo que sacas pues es la historia que cuentas ¿no? porque aquí hay unas truchas y unos camarones y unos ah pues mira hay crustáceos pero también hay estos y voy a contar que este es el contexto de este fondo marino pero ¿quién sabe? a lo mejor es muchísisísimo más ¿no? muchísimo más entonces no sabes la historia que se queda ahí no la sabes pero te sientes en la obligación de que no se pierda nada porque ¿qué tal que hay algo importantísimo? de todos modos dentro de todo eso tienes que empezar a seleccionar pues eso es lo que nosotros decidimos que es lo más importante que tenemos aquí las imágenes de la revolución mexicana no pero que también toda la concepción la narrativa del cine silente de los 20 sí pero más importante el testimonio de las imágenes de la revolución es un criterio que se toma es una decisión que tomas tengo dos pesos y solo me alcanza para uno pues se fueron para esto ¿no? luego voy a conseguir más porque tengo conciencia de que esto pero como voy como puedo si no exhibes eso no importa que esté ahí si nadie lo va a conocer si nadie lo va a ver si nadie lo va a saber si ni tan siquiera va a haber un investigador que va y se meta en eso no tiene ningún caso es una locura y las decisiones las prioridades pues son muy difíciles muy muy difíciles ¿no? a ustedes ahorita les parece muy relevante estos formatos ¿no? y son son porque implicaron una nueva forma de producir de trabajar y de contar pero en esa época pues parecían cosas desechables porque no tenían esta estructura que tiene el cine como mercancía en serio ¿no? era como bueno pues ahí está o es como ay don Juan filmó a toda su familia ¿no? pues que es simpático don Juan pero ¿quién importa la historia de la familia de don Juan? por ejemplo ¿no? pues resulta que Pepe Buil te hace una película tan buena como esta de ¿cómo se llama? con el acervo de su abuelo que va contando todo si no la han visto véala es muy interesante ¿no? este fíjate que sí sí servía para contar una historia el acervo de don Juan sí cuenta una historia que podía tener universales y de pronto ahora estamos viendo muchos documentales o algunos documentales muy interesantes basados en las historias familiares ¿por qué tienen universales? porque la ficción se basa en eso pero es muy difícil es muy muy difícil entonces mi idea de archivo primero es ay qué barbaridad después es tenemos que tratar de salvar lo más posible pero tenemos que priorizar sobre lo que tenemos que sacar muy rápido a que se pueda ver ¿no? preservar para difundir si es así es eso no sé si hay algún otro comentario o pregunta creo que fue una sesión muy muy bonita y con una gama que nos complejita muchísimo por el panorama y también la perspectiva de la historia tenemos que agradecernos mucho por acompañarnos y bueno tenemos nuestra última sesión del seminario va a estar justamente en ver con Navarro voy a tratar de hacer todo incluso voy a tratar de meterme por Zoom ¿se puede? no va a haber no hemos planeado es que no estoy no estoy en México después se dio pero si algo sucediera y estoy sí ojalá que podamos intentar este poder poder por Zoom pero bueno ella también ella misma nos dijo yo quiero que sea presencial y también después de todo este tiempo que hemos estado por sus mitodos creemos que también volver a lo presencial pero bueno van a estar otras documentalistas que a través del proyecto se han recuperado su participación en el cine de estas épocas las integrantes de cine mujer y bueno entonces si te animas pues ojalá puedas darte una vuelta y bueno si no seguir como platicando y cerca porque creemos que es importante yo quería decir algo más pero bueno ya estoy muy al menos pero en la facultad sigue habiendo bueno recuperar en el tronco común ¿no? es súper interesante la experiencia ¿no? del tronco común y bueno ojalá también un día puedan ir a la facultad a compartir con las clases los estudiantes todo lo que y les voy a decir una cosa no les quepa duda que su trabajo para mí va a ser muy importante porque voy a conocer cantidad de cosas que no tenía ni idea y que me corresponden en la época hay en todo y que bueno que lo están haciendo gracias por acompañarnos y seguimos pues gracias no a ustedes gracias gracias por la paciencia gracias gracias gracias